Muy buenas tardes a todos, a todas, una vez más, en esta última charla que acompaña a Tesoros de China, Porcelanas y Artes Decorativas, y es un gusto y un honor tener esta tarde como conferencista aquí en el museo a la maestra Radina Dimitrova, de quien le haré una breve semblanza curricular. La maestra Dimitrova es sinóloga, es traductora literaria y docente de lengua china y de traducción chino-español en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Es licenciada y maestra en sinología por la Universidad de Sofía, en Bulgaria, también maestra en literatura china antigua por la Universidad Pedagógica del Centro de China, Wuhan. Egresada del doctorado con especialidad en China del Centro de Estudios de Asia y África, que ofrece el Colmex, en temas de literatura clásica china. La maestra Dimitrova es becaria del Programa para la Nueva Sinología de la Oficina Central del Instituto Confucio y coordinadora del Submódulo China del Diplomado en Estudios sobre Asia. Es autora de artículos en español, búlgaro, chino e inglés sobre literatura, cultura y lengua china. Es miembro de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, de la Organización Mexicana de Traductores, de la Plataforma de Traducción CCTSS, de la Red Académico Latina e Hispanoamericanista sobre Estudios Cinológicos, entre otras agrupaciones de estudio. Sus traducciones literarias y académicas se han publicado en México, Chile, Argentina, Colombia, España, China y Bulgaria. Ha recibido varios galardones por sus traducciones de literatura china, como el Premio Internacional de Traducción de Obras Excelentes de la Literatura China Contemporánea, que se le otorgó en 2014 la Asociación de Traductores de China en Beijing. Asimismo, es revisora de la Traducción al Español, el Diccionario de Caracteres Chinos Xinhua, el más reimpreso en la historia de la edición mundial. Desde 2014, imparte el curso Arte de China en el Centro de Arte Mexicano y además nos compartirá noticias que nos entusiasmarán mucho sobre publicaciones de la historia del arte chino en nuestro país, una edición que ya ella nos compartirá. Así es que, pues sin más, querida Radina, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por compartir con el público del Franz Mayer tu experiencia en estos temas. Y no dejo, pues, más que de recordar a todas, a todos mantener los micrófonos, las cámaras apagados para garantizar la correcta transmisión y que todo mundo pueda disfrutar de la conferencia. Pues sin más, querida Radina, te deseo la palabra. Muchísimas, muchísimas gracias por la presentación, también por la invitación. De verdad, para mí es un gusto y un honor poder compartir con ustedes aquello que sé del arte chino, que es un tema que siempre me ha conmocionado muchísimo y en el cual incursioné primero como un aficionado. Y poco a poco aquí en tierras mexicanas me fui haciendo un docente de arte de China. No soy historiadora del arte, como ya escucharon, soy especialista en literatura clásica y contemporánea china. Pero poco a poco me fui formando porque me buscaron de un lugar que quiero mucho, el Centro de Arte Mexicano, una escuela pequeña pero grande, donde se están formando artistas y tienen varias asignaturas que son sobre arte de China, Japón e India y otras regiones también. Así que desde el 2014 ha sido mi compromiso académico por ahora más longevo. Desde el 2014 he estado impartiendo ahí esta materia y para hacerlo fui aprendiendo. Así que más o menos me he ido a la par de mis propios estudiantes formándome y formándome más, yendo a muchas exposiciones, etc. Y otro particular honor es para mí haber participado en esta magna obra. A ver cómo los levanto para mostrárselos. Ahorita los van a ver en una foto. Estos son cuatro volúmenes bastante grandes, profusamente ilustrados, que abarcan unos varios milenios de lo que son las artes en China. Fíjense qué hermosa edición, qué hermosas imágenes, casi no hay página sin imagen. Bien, esto es una publicación que se hizo por la Universidad Veracruzana en una colaboración con la Universidad Jiangmin en China. Este libro se ha traducido a varios idiomas. Al español se tradujo a partir de la traducción al inglés, publicada por Cambridge University Press. Y yo fungí un poco como también colaboradora chinóloga para todo tipo de dudas y revisiones que se tenían que hacer a partir del original. Hemos estado presentando, promocionando esta obra varios, dos años ya. Primero empezamos el equipo de traductores. Y en este año hicimos con el equipo de la editorial varias presentaciones, la última de las cuales va a ser en la fil de Guadalajara. Dos de las presentaciones incluso la pueden ver en YouTube. Una que se hizo en el Museo de Jalapa y otra que se hizo recientemente el 20 de mayo en el Colegio de México. Vi la pregunta dónde se pueden adquirir. Una es contactar la misma editorial de la Universidad Veracruzana, comprarlos en línea. Tengo entendido que varios colegas ya lo compraron en línea y también tengo entendido que los distribuye ya sótano y están en pláticas con el péndulo. Así que búsquenos estos cuatro volúmenes, son una verdadera joya. Y ahora precisamente lo primero que les voy a querer que los vieran en vivo, no solo las portadas, para que vean lo grande que son y las hermosas ilustraciones que traen por dentro, que son realmente una de las enormes ventajas de este libro. Además de que nuestra traducción al español, que remedió muchos de los problemas de la traducción al inglés, supera como calidad a este de Cambridge. Tal vez no somos tan famosos como Cambridge, pero realmente logramos una calidad, yo creo, superior. Así que antes de adentrarnos y empezar a perseguir los caminos de la belleza, que en el caso del arte chino son caminos milenarios, empezaremos por estos cuatro caminos que les van a dar muchísimas pistas. Es una obra muy agradable de leer, que además de presentar una, digamos, un macro panorama de las artes de China, empezando por el primer volumen que abarca milenios, el primer volumen que va desde los neolíticos, desde el neolítico en China con diversas culturas neolíticas, cerámica, bronce, arquitectura, etcétera, y llega hasta la dinastía Han, ¿no? Ahí caben unos, yo creo, fácil tres, cuatro milenios. Y los otros volúmenes ya que son más, digamos, abarcan cada uno un par de siglos, ¿no? Se dedican a trazar, como pueden ver, justo múltiples caminos, ¿no? Desde escultura, arquitectura, hasta tejidos y bordado, ¿no? Muchísima información que claramente se tiene que ir leyendo poco a poco, no se puede en un día, pero lo que a mí más me encanta y lo que quiero que vean es la micro narrativa que hay en estos volúmenes, porque muchísimas de las imágenes, para no decir casi todas, van acompañadas con un micro artículo que te cuenta detalles sobre el objeto, cómo se produjo, dónde se encontró, en qué sitio arqueológico se desenterró y cuáles son sus características y de qué trata, ¿no? Aquí ven un odre que realmente en la vida real sería un objeto hecho de cuero, que los nómadas traían, digamos, amarrados al cinturón o consigo, ¿no? trayendo líquidos, por ejemplo, agua, vino, etcétera, ¿no? Y luego vemos objetos semejantes hechos ya con materiales mucho más, digamos, caros y costosos que una simple cerámica, como en el caso del objeto anterior. Aquí tenemos un objeto exquisito que reproduce algo muy similar, pero ya en plata y oro, ¿no? Incluso con un paisaje donde hay un venado, etcétera. Y al lado, aquí solo puse unos extractos, ¿no? Abreví ciertas cosas para que pueda caber el texto, para que vean cómo se va exponiendo la información y cómo un objeto te puede contar muchísimas cosas, ¿no? Desde su contexto de creación hasta su contexto arqueológico y además, ¿no? Todo lo que es estética y arte que contiene. Así que, así es como transcurren estas dos narrativas en estos cuatro volúmenes, la macro y la micro. No se lo podría recomendar más, y esto es uno de los placeres y honores de mi vida que me buscaron como traductora y consultora, ¿no? Para este trabajo. A poca gente le toca en la vida, y a pocos traductores, ¿no? Haber participado en algo tan hermoso, tan valioso. De hecho, la presentación en Colegio de México se hizo por invitación del profesor Amaury García, que actualmente es director del centro, quien vio los volúmenes y dijo, sobre arte de China, ahorita en el mundo, en español, no hay nada que se haya hecho mejor que esto. Tenemos que presentarlo, y esto que en Colegio de México rara vez se presenta algo que no es de la autoría de, digamos, no es publicación del mismo Colegio de México. Así que tuvimos el honor, la última por ahora presentación fue en este magno recinto, la sala Alfonso Reyes, el auditorio del Colegio de México, donde precisamente el doctor Amaury García expuso una joven investigadora de gran valor para México, artista plástica, y también investigadora de la pintura tradicional china, Miriam Puente, se llama, vive y trabaja en Zacatecas. Busquen su tesis de maestría y de doctorado, hechos por Colegio de México y UNAM. Una investigadora de primer nivel con la cual México se puede orgullecer y muchísimo. Es la primera mexicana que estuvo en la Academia Central de Bellas Artes en China, con una beca para investigar y para pintar a medio año. Así es como transcurre la narrativa en estos cuatro volúmenes, para que queden convencidos de, además, no voy a hacer promoción del precio, pero el día que pregunten sobre estos volúmenes, se van a sorprender de verdad qué precio más accesible tienen, a pesar de la calidad y a pesar de la imagen. Es una publicación apoyada, subvencionada, con apoyo del gobierno chino, precisamente para que pueda lograr una mayor difusión y que no se quede en bodegas, y no solo en bibliotecas. Además, otra gran ventaja de esta publicación es que, a diferencia de las otras, que van en dos volúmenes muy grandes, difíciles de manejar, pensados más como para investigadores, estos cuatro volúmenes, como pueden ver, son manejables, se pueden tomar en una mano, ver con mayor facilidad, y además las portadas, eso sí, aquí también en México ganamos por montones, son las portadas más atractivas de esta edición que se han hecho a nivel mundial. Así que, la Universidad Veracruzana y todo nuestro equipo de traductores, sí, podemos ser orgullosos de este gran trabajo. Y como ya les dije desde el primer volumen, aquí es donde yo voy a incursionar desde un inicio, voy a tratar de trazar cuatro temas, ojalá y me alcance el tiempo. jade, que es el oro de los chinos, bronce, que es el oro número dos de los chinos, el cloisoné, que es un arte que llegó a China muy tarde y se volvió el arte chino por excelencia, muchos lo creen, un arte chino y realmente fue una importación. Y al final dejé la porcelana, porque si ustedes ya se han dado este lujo de visitar la exposición, que tal vez parezca pequeña, pero en realidad es grande, porque da probaditas de cosas muy representativas en las artes de China, a veces con un par de objetos, o a veces con más presencia en el caso de la porcelana, pero muy, muy valiosa. Yo me pasé medio día ya tomando fotos casi, casi de cada objeto. Les voy a recomendar, puesto que se acaba este domingo, si algunos de ustedes no hayan ido a verla, por favor vayan a verla. Es muy importante que vean los objetos y que los disfruten con sus propios ojos, que vean precisamente cómo algunos excelsos objetos de cloisoné, desde lejos no se distinguen y parecen de cerámica, y que tienes que acercarse mucho y saber qué es el cloisoné, y cómo se hace para poder distinguirlo de la porcelana, si no quedas engañado. Así que después de esto, mi otra recomendación sería, quedan a una distancia caminando, pero si es mucho para un día, háganlo en dos días distintos. Hay otra exposición, y además permanente, sobre arte de China, también con una sala de Japón y Corea, en el teatro, perdón, teatro. No sé, se me cruzaron los cables, como se dice. No teatro, sino en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que está a un costado de Palacio Nacional sobre la calle Moneda 3. Vayan a ver la exposición permanente, donde no son objetos originales, son réplicas, pero ahí precisamente se va por materiales, se empieza con antiguos bronces, antiguos jades, y se llega hasta incluso los cuadros de bordado, y es sumamente interesante trazar justo a través de varias salitas el desarrollo de distintos materiales y distintos tipos de arte en la historia de China. Así que empezamos desde lo más antiguo. La portada de este volumen nos muestra un rostro, de hecho dos rostros superpuestos, como pueden ver, uno más grande y otro más chico. Y esto ha sido, esta imagen doble, ha sido el protagonista de la antigua cultura china que todavía no producía arte por el arte, sino todo aquel objeto que se ha encontrado hoy día en las excavaciones arqueológicas, y hoy día lo miramos como arte, en aquel momento han sido objetos rituales, objetos hechos para estar involucrados dentro de sacrificios, dentro de entierros, ¿no? No se han pensado como arte, sino como un mensaje, digamos, que acompaña el tránsito en la vida de ultratumba del muerto, o tiene que, o cierto objeto no tiene que desempeñarse de cierta forma dentro de un ritual muy sofisticado. Así que recuerden esta doble carita, ¿no? Una periomorfa y otra antropomorfa, porque vamos a hablar un poco de ellas, porque van a seguir muy presentes en el, digamos, en el imaginario, que se va a estar plasmando de distinta forma en los distintos materiales, que se seguirán trabajando hasta la fecha. Tanto jade como bronce, como clorazone, como porcelana, son una vida, son una parte inseparable de la vida artística en China. Jade y bronce son estos dos materiales que, desde la más remota antigüedad, son los más apreciados por la antigua sociedad china, precisamente porque tienen este altísimo estatus de participar en rituales y en entierros. Estamos hablando desde las primeras dinastías Shang y Zhou, y en el caso del jade, incluso más allá, ¿no? De las culturas neolíticas, etcétera. Al rato vamos a ver más sobre esto. Así que podemos decir, ¿no?, con toda seguridad, de que el jade fue, rara vez encontramos trabajo de oro en la antigüedad china, el jade fue el oro de los chinos. Entrando en la exposición a Tesoros de China del Museo Franz Mayer, exactamente el segundo, creo, objeto que van a ver a su izquierda, es este gran pi. La pronunciación aquí, pi, viene de una transliteración que no es del chino mandarín, sino se llama Wade Giles. En chino, este carácter se marca con B, no con P, y esto es un gran disco de jade tallado que se produjo este objeto en el siglo XVI, que coincide con la dinastía Ming. Por cierto, una gran parte de los sujetos en esta exposición, independientemente del material, es precisamente de estas dos últimas dinastías del periodo feudal de China, Ming y Qing. Ming es de 1368 hasta 1644, y esto es una dinastía china de adeueras, porque el gobierno es chino, y la última dinastía, que empieza a partir de 1644, y dura hasta que termina del todo el imperio en China, termina este periodo imperial en 1911. Estos casi tres siglos son, digamos, el periodo de gobernación de los manchús en China. Los manchús son aquellos que conquistan y conforman el gobierno hasta que termina el imperio y viene el periodo de la república y después la república popular china a partir del 49. Aquí pueden ver estos, digamos, este objeto bi, no está solito, aislado, aunque es el objeto más de valor y de importancia superior en el pensamiento y en la ritualidad de los chinos, no va solito y aislado, va en un conjunto con otros cinco objetos y juntos conforman los así llamados seis jades rituales. El bi, este disco que vieron, este disco circular, simboliza el cielo, otro objeto que vamos a ver así esbozado, precisamente para que observen esta máscara doble con la cual empezamos, este simboliza la tierra, nos vamos a saltar, Juan y Yang que simboliza norte y sur, también el güey que simboliza el este, y vamos a ver con una sola muestra, que además es el único entre estas seis categorías de objetos, que no es una forma geométrica, sino es una forma zoomorfa, es un tigre, el tigre en chino se llama Hu, y esto es el único objeto que representa un animal y no una figura geométrica. La más representativa cultura, porque en China se han encontrado objetos de, digamos, de cade en muchísimos entierros por casi todo el territorio de China, especialmente aquí en esta parte, ¿no?, donde son los territorios más bajos y desde el Neolítico más poblados, ¿no?, desde el norte hasta el sur, ¿no? Estamos hablando de la cultura Liangyu, que se desarrolló entre el milenio 4 y el milenio 3 antes de Cristo, y está sobre el, sobre la corriente baja y la delta de lo que es el río Yangtze, ahí donde este desemboca, donde la ciudad de Shanghái. Los descubrimientos de Jade Antigua y son tan importantes que incluso se puso un museo en el año 2008, en el año de los olímpicos, de la cultura Liangyu. Estos objetos rituales, afortunadamente, se han preservado sus descripciones, algunas de sus funciones, incluso la asignación de los colores de la piedra, para que se pueda elaborar tal o cual objeto de una piedra, incluso se conserva la figura, ¿no?, un poco esbozada, de cómo fueron las funciones de este gran maestro de ceremonias y sacrificios, que en chino se llama Tadrungguo, quien tiene que suministrar y destinar ciertas categorías, tipos, colores de piedra, para hacer los seis distintos tipos de objetos, ¿no? Imagínense en aquella remota antigua ritualidad, cómo fue de sofisticada, ¿no?, esta cultura que hasta seleccionaba por color, ¿no?, qué tipo de Jade vas a usar para tal o cual objeto, ¿no? Este tratado de la crónica de los ritos, que en chino suena como Jouli, incluso se atribuye a Confucio, esto es una atribución que no se ha confirmado, y ahí se describen, además de los objetos, ¿no?, más ampliamente todo tipo de ritos y costumbres, solo que no se sabe qué tan fidedignos son sus contenidos, porque la versión que nos ha llegado hasta la actualidad es una versión que se ha redactado en la dinastía Han, que son siglos segundo antes hasta siglos segundo después de nuestra era. Es decir, es una redacción que se ha hecho unos siglos, cinco o seis siglos después del tiempo en que se supone, ¿no?, que se ha creado esta crónica. Así que no sabemos realmente si son muy correctos sus contenidos, pero puesto que no hay otra cosa, de menos esto, ¿no?, es lo que tenemos, así que a veces uno dice, pues, mejor confiar y creer, ¿no?, que así fueron los ritos, así fueron los objetos. Otra gran suerte que tenemos en México es que una investigadora alemana está aquí trabajando en la ENA y tiene también, creo que varios alumnos, uno de los cuales incluso fue a esta parte de China a participar en excavaciones un joven arqueólogo que se llama Darien, la profesora Wolburga Weishu, que ha estado investigando durante años precisamente culturas antiguas, ciudades antiguas en China, la cultura de la urbanización antigua y también el material del jade. Y ella dice en uno de sus estudios que en China existió incluso una edad de jade, que en otras culturas, digamos, no podemos afirmar que existe, aunque haya uso del jade y aunque tiene una gran presencia el material, pero en China, digamos, el fenómeno es tal y su magnitud es tal que incluso se puede hablar de una edad del jade previa a la del bronce, ¿no?, antes de que China entre en esta etapa histórica y dinástica. Y así es, la historia antigua de China se mide de una forma un poco distinta, por eso hoy día vamos a estar mencionando la dinastía tal, la dinastía cual, espero no queden mareados, siempre sí, y las últimas van a ser las más importantes, aquellas que participan en la, con los objetos expuestos en la exposición. Aquí vemos un bi muy, muy antiguo, el que vieron inicialmente y el que podrían ver en la sala de la exposición, está mucho mejor hecho porque claramente no es una obra del Neurítico, sino del siglo XVI o XVII, donde la herramienta ya estaba mucho mejor desarrollada. Aquí vemos justo un bi de la cultura liangyu, que es mucho más grueso que es irregular y que por el largo entierro, ¿no?, casi no se le observa el color verde porque está muy calcificado. Esto es, a diferencia de los metales y de otros materiales que se oxidan, ¿no?, la piedra, esto es algo muy difícil para, digamos, para el estudio del jade, el jade casi no deteriora. Lo único que forma es un poco de calcificación, que son estos espacios blancos, ¿no?, que poco a poco, ¿no?, este mineral cubre la superficie de la piedra y por esta calcificación se puede más o menos juzgar de su edad, pero muy, muy a grandes rasgos. Así que este disco que les acabo de mencionar, que es el primero, ¿no?, es el más importante entre todos los objetos de jade, es el más importante porque es símbolo del cielo, es símbolo del poder celestial, ¿no?, y incluso del mismo emperador. Y se suele regalar también de un soberano a un súbito o lo encontramos en los entierros, ¿no?, junto con el muerto, al lado de la cabeza, sobre el pecho, etcétera. Y según el tamaño, según varía el tamaño, ¿no?, podemos juzgar del rango de la persona a quien perteneció. Los más antiguos pueden ser de centímetro, centímetro y medio, dos, mientras que, mientras más avanza el tiempo y los instrumentos se vuelven cada vez más finos y delgados estos discos. Lo interesante de este es que tiene incluso, no es un carácter chino, es una imagen, que para algunos parece un medallón, pero otros lo han leído como un altar, como una ave sacrificada y cortada ya en pedazos, ¿no?, su cuerpo. Por eso le han denominado esta imagen ave sobre altar, pero la verdad, no sé si podemos estar muy seguros, ¿no?, si así es como se tiene que leer. Fíjense, con el avance del tiempo, estando ya justo en esta dinastía Han tan importante para la conformación de la nación china, porque los chinos como Han, como etnia, se denominan Han, y esta dinastía fue sumamente importante para lo que después será la nación china. Fue una dinastía larga, de una gran expansión política, territorial, por primera vez en esta dinastía se desarrolló este tan importante camino comercial, la ruta de la seda, y también los logros culturales son inalcanzables, ¿no? Se compusieron crónicas históricas, se compuso el primer diccionario, y fíjense cómo se ven los discos B en aquella época, decorados, pulidos, con una decoración incluso ya, digamos, destinada a este tipo de objeto, este motivo que se llama granos de arroz, ¿no? Incluso podemos encontrar piezas trabajadas como un encaje, algo que es muy difícil en el caso del jade, porque es una piedra de considerable dureza, ¿no? Algo que nos dice que para dos siglos después de Cristo ya se tenía un conjunto de instrumentos bastante bien desarrollado para poder lograr este efecto, e incluso incorporar caracteres chinos, algo que es muy raro para los jades, que tengan inscripciones, ¿no? Es una inscripción que lee, aquí está uno de los caracteres escondidos, y aquí este es más visible, que dice eterna alegría. Aquí vemos el segundo objeto, y es justo este que tenemos que ver con más detenimiento, porque es, digamos, tal vez de un poquito menor importancia simbólica, porque simboliza la tierra, el poder natural, la emperatriz, ¿no? Pero le ha causado mucho más asombro a los investigadores, porque aparece en muy diversas formas. Aquí ven uno que es sumamente largo, ¿no? Y que investigadores, sinólogos como Berhard Kaldren, han tratado de construir hipótesis sobre su origen, pensando y viéndolo como una caja atada con cuerdas, dentro de la cual se contenían los edictos imperiales o de los soberanos, porque en la antigüedad remota china todavía no podemos hablar de imperio y de emperadores. Entonces, se supone, ¿no?, que este objeto es como, digamos, una réplica de este tipo de cajas con rollos contenidos dentro, ¿no? Y aquí estamos viendo un zung, así se pronuncia la palabra, también de la cultura Liangzhu, que es muy alargado, pero mucho más interesantes y significativos, porque podemos observar aquellas dos máscaras, de las cuales ya estamos informados a partir de la portada de este primer volumen de la historia del arte chino, las dos máscaras superpuestas, que por ser reproducidas sobre una piedra tan dura y tan difícil de trabajar, son mucho más sencillas que, por ejemplo, de las reproducciones que encontramos en el bronce, ¿no? Una arriba, que sería un rostro antropomorfo y otra abajo, que sería un rostro teriomorfo. ¿Qué significa teriomorfo? Terios es monstruo, es decir, una carita sería con forma de humano y otra sería con forma de monstruo. En el bronce, lo vamos a ver con más detalles y vamos a ver quién es este monstruo protagonista, de cuya figura se van a desprender, la figura del dragón, después la figura del tigre, etcétera, ¿no? Esto otra vez es un zoom de la cultura Liangyu, donde se ven más claramente las dos máscaras superpuestas y tenemos un mejor trabajo más detallado aquí en los bordes, ¿no? El objeto está, digamos, totalmente atravesado, dentro es vacío, es decir, es como un anillo, ¿no? Y lo interesante es observar también el color de la piedra. Acerá tuvieron en el mapa donde se encuentra esta cultura Liangyu, está casi, casi colindando con el mar. Esto es muy significativo tanto para los jades de la cultura Liangyu como para los materiales de mejor calidad en la porcelana. Mientras más vamos hacia el mar, las tierras son más arenosas, más claras, por eso así se ve el jade de estos territorios y también lo mejor de porcelana que vamos a tener precisamente va a salir de las tres provincias que están colindando con este área de Shanghái. Una provincia arriba, otra por debajo de Shanghái y una tercera más abajito que está justo en frente de Taiwán. Al rato los vamos a ver en el mapa. Así que precisamente, ¿no? Ahí vamos a encontrar este tipo de piedras, ¿no? De un color más blanco que es muy apreciado en la cultura china porque mientras más blanco el jade, más precioso, ¿no? Y incluso el que está inmaculadamente blanco se le denomina grasa de borrego. Piensen en cuando van a la barbacoa y hay grasita con la carne, justo este tipo de piedra de como de una consistencia así como no transparente, opaca, untuosa, pero casi inmaculadamente blanca, ¿no? Se parece la clara grasita, ¿no? Del animal joven y los chinos hasta la fecha manejan esta denominación del jade de mejor calidad. Podríamos decir esta mancha, por ejemplo, de este tigre, esto es el tercero de los seis objetos que nos da tiempo ver el día de hoy. Este demonio terrestre precisamente es el tigre. Así que fíjense, ¿no? Que no solo aquel ser pereomorfo estaba, lo veían los chinos, ¿no? Como una cosa terrorífica. Incluso el mismo tigre, ¿no? Tenía esta denominación demonio terrestre que demuestra con qué respeto y temor se le veía a este animal y tal vez esto fue, ¿no? Lo que le dio su lugar merecido entre todas estas imágenes antiguas, ¿no? De seres que no existen y de seres que sí existen en la naturaleza que conformaron este imaginario, ¿no? de los antiguos chinos y que se les atribuyó cierto significado. Por esto, ese mismo sinólogo e investigador de antiguos bronces Jades, Carl Gren, denominó todo este fenómeno la gramática de los símbolos chinos, ¿no? Y pueden ser símbolos geométricos o justo símbolos zomorfos, símbolos de la naturaleza, por ejemplo, de la fauna, de la flora, etcétera. Este par de tigres los encontramos en el Museo de Harvard y mírenlos bien porque luego vamos a ver que vistos así en perfil realmente coinciden con otra imagen que vamos a ver en un inicio. Así que consérvenlos en una foto mental. El trabajo del Jade para concluir con este tema inicial llegó a su, digamos, a su cúspide, ¿no? El mayor esfuerzo hecho con este material son los famosos trajes de Jade que fue una práctica, digamos, y una costumbre reservada para la familia imperial aunque también ciertos reyes de reinos de menor tamaño también practicaron, ¿no? Esta ritualidad mortuoria que era tan costosa y tan desgastante para los estados que en un momento fue prohibida. prohibida en la misma dinastía Han donde surgió. Surgió porque los alquimistas aconsejaban a los soberanos que cubriendo todo su cuerpo de Jade su carne se va a dejar de guisar de cierta forma y no se van a descomponer. Es decir, podrán irse a la vida de ultratumba no solo con su alma sino también con su cuerpo. Incluso pueden ver aquí un conjunto de algo que parece no elementos sueltos y esta cigarra tan elegantemente elaborada también de un pedazo de jade inmaculadamente verde todos estos elementos servían para tapar los orificios del cuerpo para que no se escape este aliento o esta energía tan preciada el chi del cual seguramente han escuchado por palabras como el chi gung como el tai chi chuan etcétera esta energía vital que los chinos cultivan por medio de diversos tipos de ejercicio para que no se escape y no se vaya del cuerpo y este se pueda preservar se tapan todos los orificios que hay en el cuerpo y así se garantiza su permanencia aquí vemos un traje de un príncipe del príncipe que hoy día se preserva en el museo provincial de Javey son varios que se han preservado de forma intacta además se cocían con hilos de oro etcétera así que de verdad eran obras cuya elaboración a veces tardaba una década y eran sumamente costosos así que esta esta práctica se descontinuó esto fue digamos el máximo logro en el material llamado Jave después precisamente porque semejantes prácticas mortuorias rituales se van descartando por lo costosas e inmanejables que son todo empieza a sustituirse por arcilla porque el barro es muy fácil de ir e encontrar en el río y mientras que los trajes de Javey se abandonan por su costo por ejemplo los sacrificios humanos que también se practicaron bastante en la antigüedad de China empezaron a descartarse por digamos los conceptos de moral de humanidad que por los cuales abogaba la idea confuciana entonces empezaron a sustituirse tanto personas como animales con figuritas hechas de barro así fue como lo costoso y lo difícil se fue poco a poco descartando y sustituyendo aquí pueden ver el el primer objeto que van a ver entrando en la sala justo al lado de este de este Jave con el cual empezamos van a ver este plato no en vano están uno al lado del otro aunque pertenezcan a distintos tiempos a distintas dinastías uno es de Jade otro es del mayor logro de la primera porcelana que tenemos en la historia los celadones de la dinastía Sun pero hay algo muy significativo justo estas primeras porcelanas en su aspecto en su apariencia intentaban imitar el Jade por su color por su preciosidad por toda esta simbología que contienen estos antiguos objetos de Jade que figuraban en los entierros etcétera en la cerámica esto se empezó a reproducir y precisamente son estos famosos celadones hoy día una obsesión para los coleccionistas se pagan cantidades desorbitantes de dinero para platitos de este tamaño que servían para limpiar el pincel del calígrafo precisamente esto buscaban este tipo de cerámica unos colores nebulosos una consistencia como del Jade precioso etcétera así que esto es con estos dos objetos aquellos que todavía no visitan el museo con estos dos objetos van a empezar ahorita espero que lo van a ver de otra forma con otros ojos y se van a dar cuenta que tiene cierta lógica de que estén uno al lado del otro este plato imita el material del Jade y para concluir con el Jade aquí vamos a ver precisamente una obra de un pedazo de Jade que es grasa de borrego y es un biombo de mesa dirán ustedes y qué caso tiene por qué existe un biombo de mesa esto fue parte de digamos del estudio de los eruditos de los aristócratas incluso del mismo emperador por la calidad casi inmaculada de esta piedra se puede suponer que esto precisamente fue producido en taller imperial y para el uso del emperador o en la familia imperial este tipo de biombo se pone en la mesa y la persona que escribe algo o que está haciendo una pintura para que si por casualidad alguien entrara en el cuarto no pudiera directamente ver lo que estás haciendo estando tú todavía en el proceso antes de que la obra sea acabada porque puede ser un documento incluso digamos confidencial que escribe el mismo emperador así que para guardar la privacidad del proceso de creación y la confidencialidad se usan muchísimo estos estos biombos de mesa y este combinación entre una piedra grasa de borrego y una base de cloisoné el tercer material que vamos a ver que combina lo dorado con esmaltes entre los cuales predomina el azul turquesa en este caso muy muy bien preservado porque el azul turquesa era muy difícil de preservar con esta claridad y con esta intensidad como el cloisoné es un arte donde hay cocción a veces hasta repetidas cocciones muchas veces justo el azul turquesa se opacaba y se distorsionaba aquí lo vemos inmaculadamente bien bien hecho y aquí podemos observar de verdad un son como tres niveles arriba tenemos unos calados de dragones que serían como una presencia de la estética antigua y ritual en medio está este cuadro realista donde estamos a la orilla de un lago o de un río observando los cangrejos las jaibas que van entre entre todo tipo de flora acuática que podemos observar al borde de un río o de un lago y abajo está la base de cloisoné un objeto de verdad muy bien hecho y con una con varios niveles de mensaje estético y aquí vamos a a lo que es yo en mi en mi clase de arte de China siempre empiezo con los bronces porque son mi fascinación y mi obsesión yo empecé a conocer esto esta cultura antigua de la metalurgia china y las alturas que ésta alcanzó sorprendentes alturas yo con los primeros objetos de bronce que vi no me la creía que esto de verdad data de de 1200 1800 años antes de Cristo pero si los chinos fueron diría yo no solo los maestros fueron unos dioses de la metalurgia desarrollaron todo un conjunto muy sofisticado de distintos tipos de objeto que servían en los rituales y en los sacrificios de distintas formas tenemos unas 20 categorías hoy día no tengo el tiempo de hablarles de todas ellas yo lo que quiero es que veamos las las imágenes aquí tenemos un rostro antropomorfo y aquí en esta hacha ritual tenemos el rostro pereomorfo y aquí otra vez está este rostro pereomorfo aquel mismo monstruo que observamos sobre el jade de este objeto nada más les voy a decir que es un objeto de 700 800 años antes de Cristo donde por primera vez se encuentran los dos caracteres que hoy día es el nombre de China pero en aquella remota antigüedad significaba planicie central hoy ya sabemos que China es el país del centro pero cuando se produjo este objeto todavía estamos lejos de tener incluso el primer imperio bonificado así que estos dos caracteres están aquí dentro de esta elipse roja este tipo de objeto circular con tres pies o así rectangular con cuatro es el más importante entre todos estos objetos de bronce se denomina din y es símbolo es un objeto que sirve para la cocción de la comida habitual y también es símbolo del poder político sólo el más alto soberano podía tener nueve de estos din en sus manos y hacia abajo los más grandes vasallos tenían cinco los aristócratas y ministros tres etcétera etcétera como pueden ver su nombre tiene dos caracteres muy complejos que en su parte inferior son idénticos la parte inferior de los dos caracteres es el carácter que significa comer o comida entonces este monstruo tiene algo que ver con comer además de que está hecho de muchas de muchos y distintos elementos es como conjuntado es un rompecabezas de partes de otros animales pero siempre lo vamos a reconocer por los dos ojos que nos miran que miran al espectador con una mirada amenazante y como una parte una zona vertical que cual se separa este rostro en dos estos son los dos elementos imprescindibles para reconocer la presencia de este elemento todo lo demás puede faltar pero si podemos ubicar esta barra central y los dos ojos que nos miran amenazándonos ahí tenemos que imaginarnos fíjense cómo es este rostro es un animal que no se le ve el cuerpo pero a sus ambos lados se ven estas garras y cual si está como que agachándose hacia abajo para saltar y atacar al espectador y hacia atrás vemos una cola desdoblada al rato vamos a ver esta cola también desdoblada pero ya transformado este monstruo este ser teriomorfo el Tao Tie que no existe a nuestro alrededor pero sí existió en el imaginario de los antiguos chinos lo vamos a ver plasmado en un animal que sí existe precisamente el demonio terrestre el tigre otros elementos muy importantes son estos cuernos en forma de C precisamente las garras todo el cuerpo cubierto de volutas que pueden verse como plumas o como escamas etcétera etcétera aquí está una de las representaciones más hermosas de este ser además en una relación con un ser antropomorfo ¿no? a Cera tuvimos la máscara antropomorfa arriba y la teriomorfa abajo aquí están en otro juego en otra relación además fíjense que aquí el Tao Tie no está representado por distintos elementos aquí este animal es un reino animal está todo cubierto de otros animales este objeto que estaba destinado a preservar no vino ¿no? porque aquí pone wine whistle no vino porque los chinos nunca manejaron la uva sino licores destilados de sorgo de trigo de arroz etcétera ¿no? los asiáticos sabemos manejan este tipo de licores los vinos llegaron por medio de Asia Central mucho más tarde hoy día este objeto se encuentra en una famosa colección japonesa la colección Sumimoto en la ciudad de Kioto y es muy interesante ver esta figura que otra vez es un trípode ¿no? como el din y ponerse a pensar en qué relación están estos dos seres porque en el jade vimos que el elemento antropomorfo como que dominaba porque estaba por arriba y aquí lo vemos en el abrazo de este y no sabemos si el este animal feroz que ni cuerpo tiene porque es tan voraz que se devora a sí mismo devora su propio cuerpo ¿no? esto es digamos la primera lectura de esta antigua imagen y de esta antigua concepción ¿no? no sabemos aquí si está amenazando con comerse a este ser antropomorfo o lo está protegiendo ¿no? por ejemplo justo si es un gobernante tal vez lo lo va a estar protegiendo con garras y dientes ¿no? para que pueda transitar exitosamente en la vida en la vida yo prefiero darle otra lectura a estas dos imágenes sean superpuestas sean abrazadas sean como sean en los rituales ustedes saben que siempre funge un personaje importante que es el chamán ¿no? aquí en México en todas las ritualidades de las culturas que hasta hoy conservan su ritualidad y facciones ¿no? los chamanes son muy presentes y muy vigentes tienen sus nahuales en el sur de México ¿no? se transforman en otros animales así que yo prefiero ver esta esta relación entre el chamán y este tao-tié como una simbiosis como un fusionarse como un transformarse del chamán en el tao-tié ¿no? no importa quién en qué momento toma una digamos preeminencia los dos actúan dentro del del ritual el chamán lleva a cabo el ritual comunicándose con todo tipo de otras dimensiones ¿no? ahí donde los seres mortales no tenemos ningún acceso pero el chamán sí puede transitar y en esto lo apoya ¿no? un por así decirlo nahual un ser mítico ¿no? algo creado de partes de muchos otros animales y si pensamos en los antiguos sacrificios ¿no? y si regresamos a aquella imagen que vimos sobre el disco de Jade antiguo que era una ave destazada sobre un altar podemos imaginarnos que tal vez este tao-tié surgió de la antigua imaginación ¿no? de muchísimas partes de distintos animales que estaban sobre el altar ¿no? la conjunción imaginaria de todo esto no tanto físicamente sino energéticamente ¿no? pensar en que puede existir este animal que es un conjunto de todos los animales y que va a ser como un protector o un ayudante a la persona humana que lleva a cabo los rituales y para esta hipótesis hay podemos ver muchas cosas y en los bronces y en los jades lástima que hoy día no podríamos ver mucho más pruebas de eso pero llévense esta imagen no consigo porque yo la primera vez que la vi la verdad dije wow que hermoso ¿no? y que que trabajo y estamos hablando de un objeto producido en la dinastía Shang es decir este objeto tiene unos más de tres mil años de antigüedad la clásica etapa de la dinastía Shang cuando se produjeron los mejores bronces fue justo mil doscientos hasta mil antes de Cristo entonces imagínense qué trabajo hacían los chinos con este material ¿no? y cuando lo vi por primera vez ya había visto una película supongo querida no solo por mí sino por muchos entre ustedes inmediatamente pensé en esta imagen entrañable del Totoro con estos mismos dientes cuadrados con estos mismos ojos circulares amenazantes en un inicio ¿no? porque en un principio no sabemos si esto es un un ser feroz y se va a comer a los niños o si es bueno ¿no? es realmente en un inicio muy ambiguo y muy espantoso el Tautié teniendo en cuenta que este objeto se encuentra en Japón si un día alguien de ustedes se puede encontrar con aquel director que se retire y retire y afortunadamente nunca se retira pregúntenlo yo lo preguntaría oye ¿y en qué te inspiraste para el Totoro? yo estoy casi seguro que se inspiró en este en este Tautié y este Tautié en el lenguaje contemporáneo chino sigue como palabra muy vigente porque lo he escuchado usar por los chinos en el sentido tanto de tragón como de tacaño avaro así que no solo los objetos están ahí en los museos sino esta imagen está presente en la mente de los chinos con sus connotaciones ¿no? como un ser feroz que devora lo podemos encontrar también en uno en todos los entierros más importantes pero vamos a ver nada más dos el número uno y el número dos el número uno una tumba que afortunadamente nunca fue saqueada precisamente en esta antigua capital de la dinastía Shang que hoy día es la ciudad llamada Anyang en la provincia Hanan este pedacito color naranja aquí que ven aquí se encuentra la ciudad Anyang y mil mil trescientos mil doscientos años antes de Cristo ahí se ubicaba una de las más importantes capitales de la dinastía Shang porque esta dinastía varias veces cambió de capital en este entierro de esta dama que fue la segunda consorte del rey se han encontrado los objetos de mayor valor y toda una colección por ejemplo de estas pequeñas figuritas así que la dama fue toda una antigua coleccionista como setecientas cincuenta figuritas de jade de todas formas y tamaños pero los objetos de bronce son de verdad espectaculares como esta hacha ritual como este cerdo que también representa para que vean cómo varían los objetos antiguos de bronce esto también es un yow es decir un contenedor de licor en forma de animal como este cáliz hecho de marfil con incrustaciones de turquesa pero para mí lo más interesante es otra vez este contenedor de licor en forma de ave que como pueden ver otra vez es un animal reino animal cubierto de animales feroces de roedores aquí su frente es precisamente la cara del taotie ya me imagino podrán reconocer el ojo podrán reconocer esta cresta que separa la cara en dos y por cierto algo que se me olvidó decir pero lo vamos a volver a ver y van a ver que también tiene otra lógica y otra lectura esta cara amenazante y aquí vemos un animalito que se parece no sé para ustedes que se parece les voy a les voy a tener que decir esto es un dragón y se le llama dragón de una pata y tiene su propia denominación güey y aquí vemos el cuerno en forma de C es decir el taotie este ser teriomorfo aquí lo vemos dos veces ser presentado una vez por medio de su rostro y otra vez por medio de este mismo rostro regresemos a la imagen para que se lo imaginen si por aquí cortan la imagen y separan sus dos partes van a ver dos dragones con las cabezas conjuntadas es decir podemos ver un rostro que nos mira de frente un ser desdoblado que nos va a atacar o podemos de plano partirlo y ver ahí dos dragones y esto es la idea y de hecho la misma presencia de este cuerno en forma de C nos dice aquí abajito ves otra vez el taotie pero ves la mitad también esta serpiente que representa el ala un elemento muy recurrente en lo que son las representaciones de contenedores de licor que se llaman zun z-u-n esto que ven aquí así se llama este cáliz o contenedor de licor y ñao es la palabra de ave lo más interesante de este objeto que además es el más antiguo y uno de los más sofisticados en su categoría dentro de su pico lleva la inscripción de esta mujer de la dama fujao que fue segunda consorte fue sacerdotisa y una mujer de una importancia política muy grande en aquella antigua sociedad y como pueden ver su entierro otra vez insisto afortunadamente no saqueado porque otros entierros vecinos fueron saqueados y no sabemos qué hubo ahí o quedó muy poco hubo esta enorme colección de obras de jade hubo casi 500 sujetos de bronce y 7000 conchas ¿no? es un tema muy interesante van a decir ¿por qué conchas y qué hacen allá conchas puesto que es el centro de China el corazón de la cuna de la civilización china ¿de dónde llegaron estas conchas? las conchas provenientes desde aquí desde los mares del sur de China de la China actual se trataban como moneda precisamente porque eran primero muy bonitas dos venían de lejos subía su valor ¿no? mientras más largo el viaje más precioso el objeto así que por esto en muchos entierros chinos van a ver o van a leer que hay presencia de cientos o miles de conchas eran dinero en el segundo tesoro es donde vamos a ver este tesoro sin ganas muy investigado y muy bien documentado de menos en China y pueden ver que se descubrió en un territorio en el sur de China es decir no coincide con lo que es la cuna de la civilización china que está en el norte y sobre la corriente media y baja del río amarillo está más bien vecino a lo que es el río largo o el río Yangtze que no es el corazón de la antigua China se le denomina reino del bronce sobre la corriente media del río Yangtze y de ahí se han enterado otra vez tanto muchos objetos de bronce y muy valiosos como muchos de Jade en riqueza es segundo después del tesoro de la dama Fu Hao tenemos y otros otros muy importantes tesoros pero qué lástima que hoy no los podemos tocar de este tesoro les quiero llamar la atención hacia dos seres este tigre cubierto de truenos que efectivamente sería ahora si regresamos a la imagen del Tao Te y lo conjuntamos y nos los imaginamos como un ser tridimensional aquí está el demonio terrestre con el paso del tiempo la gente empieza a olvidarse de las funciones de aquella gramática de antiguos símbolos porque el territorio de la antigua China es el escenario de constantes y continuas guerras antes de que China se unifique en el siglo tercero antes de Cristo es una constante guerra durante unos seis siglos entonces en este escenario tan complejo políticamente nadie tiene el tiempo de mantener la ritualidad antigua y tampoco tienen los recursos entonces como que se van borrando los recuerdos los conocimientos y cada vez más aquellos seres estereomorfos no compuestos se van perdiendo sus significados y las personas buscan cada vez más cosas que sí son reales y que pueden cargar con aquellos significados y el tigre fue una de las opciones por un lado está el dragón que vinculamos con el tautie y ya vieron cómo por otro lado está el tigre un animal que sí hasta la fecha está presente en territorios chinos y los chinos conocían porque lo podían observar y podían tener acercamientos fíjense los ojos fíjense las orejas que son como una réplica de los cuernos en forma de C y esta cresta aquí que cual si separa la cara en dos y si por aquí cortamos y desplegamos este tigre que vamos a tener pues precisamente este tautie con la cola desdoblada a ambos lados fíjense cómo era la imaginación de los antiguos y cómo jugaban con estas imágenes y las digamos adaptaban a sus necesidades que cada vez más en la decoración de los objetos de bronce iba hacia lo geométrico hacia lo floral hacia lo estético borrando cada vez más aquella sofisticada gramática de símbolos que se quedaría en la dinastía Shang y en los inicios de la siguiente dinastía Zhou es decir unos 1200 1800 años antes de Cristo pero acercándonos ya hacia la unificación de China esto se va atenuando y aquí sería el objeto que para mí es como que la conjunción más clara de estos dos seres el antropomorfo y el teriomorfo de los cuales hablamos hace rato y por eso aquí les volví a poner la imagen de un zoom con la imagen teriomorfa abajo y la imagen antropomorfa arriba aquí es un 2-1 ya de plano fusionado con los ojos del tautie con los cuernos en forma del tautie con sus con sus enormes colmillos del tautie pero es un rostro humano ¿a quién vamos a decidir ver aquí? al tautie al chamán a los dos en uno esto para mí es el objeto es un centro ritual la altura de la cabeza es poco más de 50 centímetros esto para mí es el objeto que de verdad comprueba exactamente este tipo de hipótesis que son dos seres que en cierto momento de la ritualidad del sacrificio funcionan como uno se fusionan en uno estos elementos decorativos aquí nos comprueban otra vez aquí podemos ver el perfil del dragón dentro del mango de esta de un daga ¿no? aquí vemos el dragón en perfil con sus garras y con su cola alargada de la cual se asoman unos como serían colmillos o serían como garras ¿no? abajo vemos el rostro del tauti que estaba presente incluso en armarios o en puertas ¿no? es decir era una imagen omnipresente estaba en todos lados elaborado de bronce aquí incluso lo vemos incrustado con turquesas hoy día estas imágenes que ven aquí son sumamente contemporáneas estos son digamos en las puertas tradicionales chinas ¿no? nos encuentra esta imagen que ya es de un león no es un tigre esto es un león y para llamar a la puerta tomamos el anillo llamamos y se nos abre o no se nos abre así son las digamos las estos anillos de estos sirven ¿no? anunciar la llamada del visitante que viene así que vemos que poco ha cambiado ¿no? la imagen de un tauti realmente se ha transformado en otro felino feroz que es el león y el león el tigre y el dragón ahorita que ya están informados de qué fuente brotan lo podrán ubicar en muchísimos de los objetos de porcelana que pueden ver en la exposición pero el dragón ya es dragón el tigre es tigre el león que muchas veces incluso se pone en las tapas ¿no? del objeto ya tiene sus facciones y de hecho muchos hasta lo equivocan con para muchos occidentales se parece se parece a un perro y no tanto un león me tendrán que creer que es león y su similitud ¿no? con la imagen del tauti también es bastante evidente el bronce como material se sigue trabajando hasta la fecha y tuvimos el honor en México de tener a este gran creador muchas veces lo hemos tenido aquí pero una vez no estuvo presente exclusivamente con esta exposición que trataba sobre el tema de la relación entre copias falsificaciones originales y qué tan importante es la herencia cultural todo el problema que estaba viendo en aquel momento por medio de estas enormes esculturas de bronce está relacionado con una obra antigua que se tuvo en la corte del emperador Qianlong uno de los nombres más mencionados a través de la exposición que van a ver es un emperador Manchu de la última dinastía es el emperador que más tiempo reinó en toda la historia de China 61 años y además de un gran erudito confuciano etcétera fue un gran mecenas de las artes y el mismo artista entonces tenemos de verdad una cantidad y producción artística muy considerable solo de estos 60 años de su reinado él estableció muchos talleres imperiales dentro de la misma ciudad prohibida pero qué pasó ni siquiera un siglo después mucho menos que un siglo medio siglo después China decayó sucedieron estas tristes guerras de opio cuando China fue atacada por extranjeros especialmente ingleses y franceses saquearon el palacio de verano el palacio y el minyuan hasta la fecha se conservan ruinas y se llevaron las cabezas de esta fuente que fue diseñada por unos jesuitas y fue construido para el emperador Qianlong y de cada cabeza a cada dos horas empezaba a brotar agua para anunciar el cambio según los chinos el día se separa en 12 lapsos en 12 como fases y cada animal anunciaba el inicio de una fase nueva del día cinco casi la mitad de estas cabezas hasta la fecha están perdidas y qué hizo Ai Weiwei hizo unas 12 enormes imponentes cabezas de 400 kilos cada una y los paseó por el mundo precisamente haciendo como un reto hacia tanto la historia como la herencia cultural y qué tan es importante de digamos recuperar obras que se han perdido en colecciones privadas o que están en museos extranjeros cuando podemos usar los mismos materiales y seguir creando y digamos replicando nuestra propia nuestra propia tradición ¿no? yo creo que entre entre todas las exposiciones ¿no? que él hace siempre hay un mensaje y este tenía un mensaje claro ¿no? que tanto hay que agobiarse por la tradición si simplemente la podemos seguir este mismo guiño y esta misma idea un poco burlona está plasmada en esta obra de hecho son una serie de obras y esto es una de tres que vamos a ver hoy de un de un artista chino que está ubicado en Estados Unidos y una estudiante mexicana en el Colegio de México hizo su tesis de maestría sobre él Sandra Valenzuela el título de la tesis lo ven aquí me atrevo a cruzar un caballo con una vaca precisamente de cruces trata toda la obra de este señor y justo otra vez unos guiños ¿no? y unas bromas con la antigüedad aquí vemos el Tao Tie aquí vemos toda la estética de los antiguos bronces rituales de China pero ¿qué objetos vemos aquí? no vemos los trípodes no vemos los contenedores de licor ni de grano ni de cocción de comida ritual vemos las muy perecedoras cajitas de McDonald's ¿no? y tenedores de McDonald's hechos con la estética y con la usanza ¿no? de lo que son los antiguos bronces chinos una broma excelente para decir ¿no? en qué ha caído nuestra cultura en la fecha cuáles son nuestros rituales digamos alimentarios en fin podemos leer estas obras de Zhang Hong Tu en múltiples niveles ¿no? incluso algunos tal vez parecería ofensivo decir pero ¿cómo tomar la antigua estética ritual para producir estos objetos ¿no? pero también es es un acto muy válido él de hecho es mucho más conocido por eso los puse aquí con los burlones retratos del gran timonel Mao Zedong algo que le mereció que no lo dejaran entrar en en China ¿no? pero además de estos objetos de bronce hace muchos tiene series y series ¿no? de producción artística que precisamente ponen en la mesa ese tipo de retos y cuestionamientos culturales ¿no? y nos muestra este choque y esta tensión entre lo antiguo lo clásico la tradición y nuestro nuestro presente sea como sea esto para que entiendan mejor los bronces de China y porque yo no tendría el tiempo de acabarlos ni hoy ni nunca son un tema enorme descarguen de internet este catálogo que se llama The Great Bronze Age of China y que es el catálogo que desde hace mucho tiempo está out of print de una exposición que se hizo en el MET en los años 80 del siglo pasado y es una exposición que ya no no se volverá a repetir porque enorme parte de estos sujetos que en aquel momento viajaron a Estados Unidos ya no salen de China son tesoros reconocidos de primer nivel y bajo ninguna condición salen del territorio chino así que ya no no los verán en el extranjero y no están conjuntados en una exposición en China así que bajen este este catálogo lo pueden encontrar aquí en esta página que es para mí la fuente más grande de catálogos de excelente calidad además gratis que cualquier persona en el mundo pueda adquirir solo uno tiene que tener la paciencia de descargarlos van a MET Publications y All Available Titles hasta ayer fueron 1773 y ahí está este catálogo lo busqué lo pueden descargar en su portada está uno de estos objetos de primer nivel que es una lámpara de bronce dorada pero les dejo de tarea que ustedes lean la historia de esta lámpara que es un logro no solo artístico sino también un logro técnico y aquí regresemos a aquel con el contenedor de licor de la dama Fu Hao que data de unos 1200 años antes de Cristo y comparémoslos con uno de los objetos de la exposición que es un animal otra vez mítico pero ya digamos un poco más cercano en las capas de mitología chino un poco más cercano a nuestros tiempos no tan remoto no tan antiguo y no tan digamos difuminado como el Tao Tie que es el Lu Duan que es un tipo de unicornio que se vincula con la sabiduría con la increíble capacidad para los idiomas es un animal que viaja en segundos a distancias muy grandes etc en su lengua está inscrita aquí su fecha de producción que es la dinastía Qing además en su etapa última el siglo XIX y esto ya es un trabajo de bronce pero combinado con otros materiales que son los esmaltes todo esto que vemos aquí en color y que ya vieron este color turquesa en aquella base del biombo de mesa que vimos aquí están presente este trabajo tan complejo que es el cloisoné o champlevé son dos técnicas distintas que los chinos no distinguen mucho y son este arte ¿no? este dos en uno que llegó a China en el siglo XIV y se volvió un arte chino por excelencia que otra vez les digo si uno no se fija mucho pensaría que esto es porcelana porque parece inimaginable lograr este nivel de detalle con la técnica que se logra ¿cuál es la técnica? el champlevé es el más fácil por así decirlo por medio de cincelado o planeándolos en el mismo molde donde se vierte el metal derretido se hacen hoyos o canales que posteriormente se rellenan de esmaltes o de metales preciosos este tipo de trabajo lo tenemos en los bronces 500, 600 años antes de Cristo en China ¿no? pero los chinos nunca lo denominaron ni champlevé ni cloisoné las palabras son francesas ¿no? y así es conocido este arte por el mundo pero hoy día ¿no? es más conocido como un arte chino aunque fue un arte de importación el cloisoné es el arte más sofisticado es la variante más sofisticada sobre el objeto de bronce se construye un enrejado muy sofisticado donde se contienen todos estos cloison todas estas células celdas que posteriormente se rellenarían con mucha paciencia con todos estos distintos matices de los colores para crear este cuadro tan complejo así es como se hace a mano con estos como ay se me fue la palabra ¿no? con estos goteros ¿no? fíjense qué cantidad de esmaltes hay se ven como pastas densas y se exprimen poco a poco rellenando estas celdas después les dije no hay una cocción a veces dos a veces dos o tres y estas repetidas cocciones a veces si no se manipulan bien distorsionan los colores pueden ver que el ambiente de trabajo a veces pues no concuerda mucho con el exquisito resultado de este aire de este arte esto es un taller de cloisoné vemos que el objeto está saliendo bastante sofisticado por los matices que vemos especialmente en las en las hojas aquí les pongo un acercamiento de dos enormes jarrones que van a ver en la exposición en el museo Franz Mayer que si los ven de lejos no distinguen y uno puede pensar que es porcelana pero si acercas la mirada y ves todas esas volutas aquí se ve muy claramente la sofisticación del enrejado tenemos uno del plano posterior esto es lo interesante de este objeto hay un enrejado que se ha pensado para ser como un fondo y por encima de este fondo ya está el otro enrejado que nos produce estos doraznos de la inmortalidad así que si visitan en estos últimos días la exposición acérquense a estos jarrones y mírenlos de cerca aquí tenemos otro unicornio o a veces llamado unicornio el chilin otro animal mítico que incluso se vincula con la figura de confusio porque cuando él nació apareció un chilin blanco y anunció que a este mundo viene un gran sabio este par de chilin ay se me olvidó aquí ponerles la información creo que son están en el museo británico unos de los más excelentes cloazones imperiales los ingleses y franceses los saquearon y se los llevaron a sus museos así que hoy día estas piezas de esta calidad con este turquieza excelentemente bien preservado y con este enrejado tan sofisticado que reproduce las escamas del animal ya no están en China están en Europa muchas veces en Japón esto fueron los dos destinos de los más grandes tesoros de China lamentablemente después de las guerras de opio se fueron a Europa o en Japón tenemos muchísimos tesoros chinos en colecciones tanto públicas como privadas la diferencia del champlevé ya se la entre cloazones y champlevé ya se la expliqué rápidamente uno es hoyos en el cuerpo del objeto que se rellenan otro es reja sobre el cuerpo del objeto y también puesto que hay una reja se usan soldaduras y en un inicio estas antiguas soldaduras que contenían plomo distorsionaban mucho los colores de los esmaltes ¿por qué? porque el plomo se empieza a fundir y derretir a unas temperaturas mucho más bajas que los mismos esmaltes y hace que dentro de los colores aparezcan unas manchas de oxidación oscuras que son muy feas distorsionan el color y un poco arruinan la experiencia estética pero con el tiempo los chinos se la idearon muy bien sustituyeron estas soldaduras con soldaduras de origen vegetal que se quemaban casi inmediatamente al calentar el objeto y lo que pasaba era que la reja quedaba digamos solidificada e inamovible sobre el objeto porque los mismos esmaltes se derretían se acomodaban y mantienen la reja en una pieza ¿no? este fue el gran avance técnico que lograron los chinos en este caso muy rápidamente para convencerlos ¿no? que esto no es un arte chino y que realmente según otro gran investigador de de las artes chinas Sir Harry Garner que a cuyo nombre está también una de las más excelentes colecciones en en Gran Bretaña según él el plosonet surgió trece siglos antes de Cristo en Grecia en joyas de oro con diminutas gotitas de de esmalte blanco o azul semejantes joyas hacían los tracios y en algunos museos búlgaros tenemos muestras de eso un por ejemplo un ser mítico o algo parecido a un ángel hecho de oro y dentro donde tiene que ir su corazón ¿no? hay una gotita blanca o azul incluso los ponen debajo de lupa para que los visitantes del museo puedan apreciar esta presencia aquí ven una obra mucho más sofisticada un único religioso de la basílica San Marco donde tenemos tanto incrustaciones de piedras preciosas que contarían como champlevé como todo este fondo que ven todo esto está hecho con la técnica del cloisoné y aquí la decoración de la vestimenta y el halo del santo así que según las fechas que pueden ver esto de esta antigua Grecia micénica de las islas de Creta y Chipre se fue diseminando una de las direcciones fue Europa otra fue mundo árabe persa tercera fue hacia Rusia en Rusia tienen el arte del esmalte muy bien desarrollado hasta la fecha producen unas joyas espectaculares de esmalte en la unión soviética esto era una como una rama de la artesanía muy bien desarrollada y claramente a Bizancio también aquí una probadita nada más pero qué probadita del Champlevé combinado con Cloazone en Europa una guamanil que se dice que perteneció al mismo Carlomagno donde podemos ver incrustaciones de piedras preciosas y aquí en el centro es donde está el trabajo de Cloazone con múltiples colores hoy día no está en un museo famoso sino está en una abadía en Suiza así que no es un objeto demasiado famoso otro aguamanil y a chino para que puedan hacer la digamos comparación o más bien contraste en China no este arte importado también llegó con una serie de elementos importados no China tenía desde siempre desde que se puso la ruta de la seda comercio con Asia central con persas árabes etcétera fíjense en este aguamanil no y en todo su perfil y díganme si no nos recuerda a los minaretes de las mezquitas en Medio Oriente etcétera aquí en esta gotita central lo que vemos otra vez es un chilín es decir un animal mítico chino pero parte de las florecitas de la decoración floral son flores que ni siquiera existían en China como los claveles que también mucho antes de que vengan como flor en China vinieron como imagen por medio de las decoraciones de objetos que venían de lejos porque los chinos no solo exportaban sino también importaban objetos y también influencias culturales recuerden este corazón aquí porque al rato vamos a ver si de corazón se trata o de otra cosa es una imagen que se vincula con una digamos planta que a veces está presente con una forma más clara y más nítida pero otra vez precisamente aparece así como un corazón con dos volutas o más se parece una nube es un símbolo netamente chino y aquí vemos un trabajo de cloisoné espectacular ya el cloisoné está muy bien dominado combinando muy distintos colores en un balance absolutamente exquisito e involucrando elementos tanto chinos como no chinos aquí alrededor pueden ver las imágenes de la flor de loto que en el cloisoné por lo regular combinan varios colores y ustedes van a decir pero cómo y por qué el loto siempre es de un solo color sea blanco sea rosado sea morado en el cloisoné el loto siempre se construye por medio de varios colores aquí tenemos una botellita otra vez de la colección de Sir Harry Garner este señor si tenía muy buen gusto donde si pueden ver la presencia de los claveles estas flores que antes de estar en China ya estaban como imagen sobre objetos producidos en China y podemos ver de dónde vienen de la cerámica de isnik tulipanes claveles y muchos otros elementos y especialmente este mineral llamado cobalto el azul cobalto que en China físicamente no está no se encuentra no se puede excavar ahí se importaba este azul tan cálido y tan intenso que ustedes podrán observar fíjense muy bien cuando vean la exposición o aquellos de ustedes que ya la vieron piensen en aquellos jarrones que tenían un fondo intensamente azul con un azul muy cálido había dos pares de jarrones precisamente utilizan este azul cobalto que se importaba en China porque ahí mismo no se puede encontrar y aquí estas flores que ven aquí las rojitas unos son tulipanes otros son claveles aquí están sobre esta botellita de peregrino producida en el siglo decimoséptimo que otra vez no preserva excelentemente el color turquesa y qué bueno que lo fotografiaron de este lado porque del otro lado tiene peonias que son sumamente recurrentes en la estética china tanto en la pintura como en los objetos de lujo así que qué bueno que nos permitieron ver los claveles que son tan delicados tan tiernos y además combinadas con mariposas que vuelan entre ellos yo creo que seguramente se nos está acabando el tiempo muy rápido cómo fue el desarrollo del cloasoné en China realmente los chinos tuvieron absolutamente todo y la técnica de producir objetos de metal con canales que luego se rellenaban con oro con plata etcétera simplemente no lo tardaron mucho y tuvieron que importar la técnica para hacer eso mismo pero con esmaltes y por qué esto también coincidió en el tiempo con el desarrollo de los esmaltes que se usan sobre la porcelana así que a ver déjenme ver que aquí tenemos varios comentarios yo me descuidé ah muy bien gracias si quieres al final leemos ya los comentarios si tú no te preocupes aquí vamos reservando las preguntas ok muchas gracias a la persona que mandó el enlace muchísimas gracias por apoyarme con esto entonces este arte que como tal se empieza a importar por artesanos maometanos artesanos como se llama itinerantes que incluso tenían sus talleres que podían desplazar los primeros verdaderos vestigios que tenemos de cloasoné en territorio chino son de los últimos dos emperadores mongoles de la dinastía yuen que fue digamos un periodo triste y difícil en la historia de china o casi un siglo 89 años en los que china estuvo políticamente dominada por los mongoles ustedes saben que el imperio mongol se comió a china durante un tiempo y esto constituyó la dinastía china yuen justo este que es anterior a min y ching las últimas dos de hecho min es algo como una reconquista entonces el primer objeto fechado que tenemos de cloasoné data de este penúltimo gobernante mongol es decir cloasoné como tal tenemos en china a partir de este siglo aunque tuvieron las técnicas el conocimiento y todo para hacerlo no lo hacía los mismos nombres chinos antes de que se llegue al nombre actual que es y ahorita les voy a explicar qué significa las denominaciones más antiguas nos señalan claramente que esto fue un arte no chino se les llamaba que significa objetos de los países de los demonios o que significa objetos árabes objetos del mundo árabe que significa esmalte franco vemos que tiene distintos incluso distintos lugares de procedencia se marcan dentro de estas denominaciones que se han encontrado en distintos documentos que tratan sobre el cloisoné Bushel que es otro investigador inglés por primera vez en 1906 habla de la palabra Jing Tai que es propiamente la palabra china Jing Tai es un emperador que no gobernó mucho tiempo durante la la temprana dinastía Ming pero se supone que del periodo de su reinado quedaron los más excelsos objetos de cloisoné por eso muchas veces objetos posteriores ponen en la base del objeto una denominación Jing Tai no necesariamente para engañar sino como una reverencia hacia este pasado glorioso de los cloisonés tratando de atribuir el objeto producido más tarde a una a una época anterior entonces Jing Tai es el nombre de este emperador y es el nombre de su reinado y Lan significa azul precisamente porque como ya vieron el color predominante en estos objetos como fondo es el azul aquí tenemos el amarillo este amarillo tan intenso un poco anaranjado es el amarillo imperial que ustedes pueden ver en la en la exposición en unos leones guardianes que están pisando sobre una bola no exactamente este bueno ya que yo creo no vamos a tener tiempo para la cerámica puesto que si tengo unos objetos de este color imperial permítanme saltarme hasta allá aquí están el par de leones guardianes de principios del siglo XX que pueden ver en la exposición y estos son unos objetos de una colección que se encuentra en París que precisamente tienen ya este color en la última dinastía se generó toda la paleta y se produjeron muchos objetos monocromos con muy específicos colores que a veces tenían nombres de animales de plantas etcétera y todo esto se lo debemos a este señor Zhang Yingxuan que fue director de la fábrica de la porcelana imperial que pudo digamos ir poco a poco seleccionando trabajando y logrando estos colores esto sería un amarillo imperial perfecto que seguramente fue para el uso de la familia imperial si se fijan si ven una fotografía de la ciudad prohibida desde arriba se van a dar cuenta que todos los techos de la ciudad prohibida están en este amarillo imperial que está reservado solo para el uso del emperador y de su familia y también para los templos de Confucio como una reverencia hacia el gran sabio pues qué lástima que así nos tendremos que ir un poco saltando pero de menos terminemos con el cloisoné entonces aquí me regreso a este excelente objeto y vemos que aquí justo para mantener el contraste las flores de lotos se hicieron en azul es decir como que se se trastornaron los colores el fondo es amarillo y además con este imponente dragón que nos dice yo soy del emperador porque el dragón también era una imagen reservada para el emperador y mucho tiene que ver también con el porque si buscan en internet imágenes de la vestimenta imperial de cómo eran los trajes de los emperadores miniching además de este fondo de azul anaranjado muy intenso los dragones están bordados como unas emblemas redondas y hay siempre un dragón en el pecho que está como enroscado y está mirando con las fauces abiertas al espectador esto es una reminiscencia precisamente de la imagen del tao pero ya convertida en lo que es el ícono de la cultura china que es el dragón aquí les puse dos incensarios que como forma son un desarrollo de aquellos antiguos trípodes de bronce que servían para la comida ritual para la cocción de la comida que se servía en los sacrificios entraron a este tipo de incensarios como objeto y necesidad con la entrada del budismo en China que se hizo en el año 68 y fueron adoptando esta forma propiamente china que es el trípode con estos mangos que van hacia arriba vimos dos uno de tres y otro de cuatro pies en los bronces aquí son objetos mucho más chicos más abultados y estos dos los puse para que vean la intensidad de los colores no fue digamos una casualidad que este arte gustó tanto a mongoles y a manchús porque ambos son nómadas son gente nómada que vive que se desplazan mucho que van entre los campos observan las flores no son los sofisticados chinos citadinos no urbanizados etcétera así que tenían un gusto por la intensidad y la mezcolanza de colores y por eso el cloisoné se pudo desarrollar tan rápidamente a partir justo de los tiempos de los mongoles en China porque como estética no gustó muchísimo además aprovechó el desarrollo de los esmaltes para los objetos de porcelana aquí les puse otra vez un objeto que viajó permanentemente hacia afuera y está en el museo de Victoria y Albert en Inglaterra esto es un objeto hecho a la manera del champlevé si se fijan en el cuerpo de este borrego un animal sacrificial no tuve oportunidad de ponerles ejemplos de objetos de bronce otra vez de tres milenios de antigüedad que precisamente son borregos y precisamente están en esta postura tan solemne el animal sacrificado aquel que preside de cierta forma el sacrificio por medio de su propia carne aquí vemos los canales muy delicados y muy intrínsecos hechos a la técnica del champlevé rellenados con poquito esmalte rojo y sobre todo hilo dorado todo está muy bien entrelazado y es un objeto de verdad de excelente calidad y además de excelente estética no se sobrepasaron con los colores y esto como que atribuye al aire solemne de este candelabro donde se tienen que poner unas velas además el mismo objeto nos tiene el nombre de cien mun fangu cien mun es este emperador que les dije no lo van a ver mucho en los objetos de porcelana en la exposición fangu significa imitar la antigüedad es decir esto es un objeto producido en la época la última dinastía china pero con una reverencia y una noble imitación de aquellos antiquísimos objetos de bronce que se produjeron mil años antes de cristo aquí otra vez no muy muy rápido ya les mencioné que esmaltes colorados vitrificables se usaban ya con mucho éxito dentro de la porcelana para el siglo catorce y quince especialmente ya y especialmente se contrastaban colores como berenjena violeta turquesa blanco amarillo etcétera colores que daban un excelente contraste y aquí vamos a ver dos muestras que nos dicen cuando en esta etapa del siglo quince la porcelana ya estaba excelentemente bien desarrollada fíjense qué manera más precisa de contener los colores ahí donde deben de ir sin derretirse tres colores tan solo amarillo turquesa y azul berenjena pero qué excelente efecto estético esto es uno de los jarrones meipin más hermosos que yo he visto en toda en todas mis indagaciones el jarrón meipin es precisamente este que tiene el cuello muy estrecho porque se llama meipin ping es botella o florero y mei es ciruelo para los chinos no era la máxima experiencia estética en la más temprana primavera ir cortar una rama de ciruelo en flor apenas florecida y ponerla en un florero así contrastaba toda la exquisitez del producto de porcelana y la sencillez de la única ramilla de ciruelo en flor de hecho ya creo que pudieron convencerse entre las dos imágenes qué calidad tenemos en la porcelana ya bien desarrollada y qué carencia de calidad tenemos en el cloisoné temprano fíjense cuán mal están logrados los canales cómo se derritieron los colores y los esmaltes la verdad que quedó feíto verdad pero bueno esto es el tatarabuelo de los cloisonés nutriéndose de los logros en la cerámica este arte del cloisoné en muy pocas décadas se va a disparar para llegar a los logros que ya observaron en los otros objetos y déjenme aquí ya que les mencioné esto del ciruelo en flor no puedo dejárselos de ver este plato que es precisamente de toda esta corriente de cerámica que está en blanco y azul azul bajo glaseado porque el azul fue el último color en poder transformarse en un esmalte y poder ponerse sobre los vidriados transparentes y coserse último así se hacía en la cerámica polícroma todos los demás colores podían ir encima pero el azul se quedaba abajo de esto hay razones técnicas que no podríamos abordar ahora pero para que vean cuán importante era esta tradición y esta búsqueda estética del ciruelo en flor aquí en este platito en blanco y azul en este tipo de porcelana hay toda una corriente precisamente donde se plasman narrativas chinas que solo los chinos reconocen y a nosotros si no nos los cuenta alguien nos quedamos ciegos para el contenido aquí vemos algo pero no sabemos ni quién es este señor ni quién es este que lo acompaña y qué son estos hoyos en la tierra la historia es la siguiente además es una historia preservada en la crónica de la dinastía que vivió este señor llamado también se llamaba una persona real poeta calígrafo y gran esteta que vivía retirado a las orillas del lago occidental cerca de la ciudad de Hangzhou y primero se lanzaba cuando venía la primavera en la nieve todavía sin derretirse por esto están estos hoyos aquí no son hoyos en la tierra sino en la nieve con estos hoyos el artista nos quiere decir que el caballo está pisando una nieve muy profunda se lanzaba a veces acompañado por algún desgraciado vean como el pobre muchachito está escondiendo su nariz entre sus mangas largas tratando de no resfriarse pero el señor muy decidido que va a encontrar el primer la primera ramilla de ciruelo en flor ya florecida la va a cortar y se la va a llevar a su casa para apreciarla estéticamente para escribirle poesías o para para pintarla entonces hay toda una historia vinculada con este señor y muchas veces acerquen sus miradas a los platos a los jarrones precisamente de este tipo de cerámica que se llama perdón porcelana no cerámica que se llama ching bai ching que significa azul y bai que significa blanco muchas veces van a ver figuras humanas escenarios literatos que están tocando instrumentos o escribiendo poesías etcétera son todas historias plasmadas que los chinos a veces de una vista reconocen de dónde viene tal o cual cuento o personaje y nosotros necesitamos leer la descripción del objeto y ya porque yo me imagino que me quedan muy pocos minutos si no escasos déjenme ver con el plosone con aquel borrego ya acabamos es que justo la cerámica y la porcelana son el tema más más largo déjenme ver con qué me voy a saltar todo lo antiguo ni modo para que vean el gran contraste que hay entre dos dinastías cada una excelente en su de su manera la el sueño dorado de los chinos que es la dinastía Tang de los siglos 7 hasta el siglo 10 donde China fue enorme territorialmente incorporó incluso muchos territorios poblados por no chinos desarrolló los artes desarrolló una una comunicación diplomática con muchísimos pueblos y estados a su alrededor la cerámica de esta etapa que todavía no llega a ser porcelana a finales de este periodo se va a empezar a volver a volver porcelana tiene una una estética de decoración que ustedes pueden observar a través de unas figuras que están en la primera sala de la exposición tesoros de China donde van a ver leones guardianes o guerreros etcétera que están pintados con esta técnica que se llama sansai o tres colores ignorando el fondo natural de la cerámica los colores tienden a ser en la paleta amarillento anaranjado ocre verde etcétera o incorporando el azul ahí donde se puede el azul cobalto importado muchos objetos tienen incluso en su forma desde entonces empezamos a observar ánforas aguamaniles que como forma vienen de otras culturas con los persas y los árabes que comerciaban con los chinos todo tipo ya les dije en la ritualidad mortuoria las figuras humanas y los objetos caros empezaron a sustituirse primero con la más burda alfarería y luego con cada vez más sofisticada cerámica todo esto que ven aquí este excelente camello un animal para los chinos en aquel momento todavía exótico pintado con un azul cobalto fíjense que aprecio hacia el animal dedicarle este mineral tan raro para pintar su cuerpo damas de la corte bailarinas otra vez animales sacrificiales que en este caso serían las vacas etcétera y otra vez sirven para poner velas como este candelabro del siglo XIX que vimos estas son del siglo VIII o IX entonces esta tradición este imaginario en la producción de objetos artísticos para los chinos se mantiene inmutablemente a través no solo de siglos sino de milenios aquí este caballo precioso que combina justo el azul berenjena para dar esta sensación de estar viendo uno de estos caballos de crianza que en China se importaban de los reinos de Ferganay Bactria que hoy día son territorios de Afganistán todo adornado con elementos dorados muy sofisticados en forma de hojas y lo más interesante de este objeto esta manta de cuero trabajado que si acercamos la vista se ve como justo esta parte se ve rugosa cual si está la piel ahí cual si está el pellejo y la parte de abajo fíjense que elegantemente el artista dejó la oportunidad como para decir yo soy un gran ceramista pero en esta época también tenemos grandes artesanos del cuero que lo pueden trabajar tan finamente que el cuero se despliega sobre sobre el animal o sobre los hombros de un hombre cual si es tela sabemos que efectivamente hay técnicas tan finas de trabajar el cuero que queda suave y manejable como si es tela aquí están estos leones y estos guerreros que están en el museo ahorita expuestos fíjense que es la misma paleta de colores o verde ocre anaranjado etcétera o con poca presencia del azul y aquí otra de las bromas de Zhang Hong Tu que también toma esta cerámica Zhang Tsai de la dinastía Tang para hacer una burla otra de estas que le impidió la entrada en China por mucho tiempo porque combinó en el cuerpo la figura bastante corpulenta de Mao Zedong del gran timonel cambiando su cabeza por los dos animales del zodíaco y además pintando los cuerpos con la técnica de esta cerámica de la dinastía Tang que es el esplendor cultural de la China antigua por excelencia pero por la presencia del cuerpo de Mao muchos no leyeron bien esta broma así son las bromas artísticas de Zhang Hong Tu no se lo podría recomendar más y la tesis de esta chica que les mencioné de Sandra Valenzuela con tal de que entren en el repositorio de tesis del Colegio de México pueden descargarla absolutamente de gratis sin ningún impedimento todas las tesis de maestría y de doctorado están ahí colgadas para que todo mundo las pueda descargar y aquí está en la siguiente dinastía Sun esto es ya la llegada de lo que es el objeto técnicamente llamado porcelana hasta antes de eso hasta finales de Tang todavía estamos en la cerámica poco a poco empieza a darse una transición y en qué se expresa esta transición los hornos se sofistican cada vez más contienen el calor dentro se pueden subir las temperaturas hasta 1400 grados y aquellas buenísimas arcillas que como les dije se encuentran en las provincias aledañas al mar Zhejiang Jiangxi y abajo Fujian por cierto fíjense en la exposición en estos así llamados blancos de China hay toda toda una vitrina con unas figuras de deidades budistas que son inmaculadamente blancos son tan blancos y tan excelentes precisamente porque usan la arcilla caolina que viene de un lugar en China llamado Gaoling que significa la colina alta ahí es donde se desentierra este material tan bueno y mezclado con roca feldespática que se llama petunce en chino es petunce es creo que la trasliteración que le dieron en alemán y así se quedó cuando se calientan a estas temperaturas tan altas lo que pasa con la cerámica es que se vitrifica se vuelve como vidrio y sus moléculas se cementan ¿no? las partículas se cementan y esto le da una dureza y una impermeabilidad superior aquí es donde podemos ya hablar técnicamente de porcelana lo anterior es cerámica cocida a bizcocho por mucho ¿no? que la cueces el bizcocho todavía queda poroso porque ¿qué implica la cocción de la cerámica? evaporar de la mejor manera posible las moléculas de agua pero cuando las evaporas ahí quedan estas burbujitas diminutas ¿no? que no se pueden ver con el ojo que pueden volver a absorber agua y qué es lo que nos impide que un objeto vuelva a absorber agua los esmaltes así que para desarrollar digamos el arte de la cerámica hasta el punto de que este se vuelva el arte y la tecnología de la porcelana se tenían que elaborar durante milenios los esmaltes ¿no? desde los más simples que estaban basados en plomo luego añadían magnesio o estaño etcétera se volvían cada vez más densos más untuosos como en este muy sencillo platito que es como pétalo de malva así le llaman a este diseño tan sencillo como lo ven puede costar unos 20 30 millones de dólares ¿no? porque esto es la cerámica perdón la porcelana más preciada ¿no? porque es la primera la más temprana es cuando se da este logro ¿no? entonces en la porcelana ya no solo tenemos una evaporación del agua aquí tenemos una fusión del mismo material calentándolo mucho ya se vuelve otra cosa por eso cuando tocan la cerámica con el dedo suena a hueco y cuando tocan la porcelana resuena ¿no? tiene otra voz el mismo material y además ¿no? usando estas excelentes arcillas ¿no? la caulina que es muy blanca y muy pura incluso en su estado natural así es como se logran estos objetos nada más obsérvenlos ¿no? ¿qué fue? ¿por qué les digo que es gramáticamente distinta toda la estética y todo el pensamiento entre estas dos dinastías que fueron vecinas en el tiempo porque Tang fue enorme grande pudiente con muchas conquistas territoriales Sun fue todo lo contrario su territorio quedó reducido a la mitad la salida hacia la ruta de la seda quedó cortada y empezó a tener el imperio chino unos vecinos amenazantes porque los nómadas que antes no se habían organizado todavía en formaciones estatales ahora sí empezaron a ser estados grandes y empezaron a atacar a los chinos la segunda parte de la dinastía Sun se orilló aquí a las alturas de Shanghai que es muy sur de China ¿no? en la ciudad de Hangzhou muchos talleres de los más excelentes del norte quedaron en manos de estos conquistadores pero digamos los una vez lograda la técnica de la porcelana en estos talleres imperiales que tienen distintos nombres y por estos nombres podrían identificar algunos de los objetos más codiciados o más valorados en los museos ¿no? Zhu, Guan, Ge, Ding, Jun estos son los talleres más excelentes de aquella época siguieron produciendo incluso con el territorio muy reducido el imperio chino no dejó de ser fuerte porque perdiendo esta salida terrestre se acordó que puede tener una salida marítima y se volvieron los maestros de las mares aquí nada más para que vean cómo se veían estos celadonas nada de policromía nada de abundancia de colores al revés los objetos son tenues son como nubes son como pedazos de cielo atrapados en materia esto era una búsqueda estética radicalmente distinta que la dinastía Tang que fue por muy poderosa que fue fue cosmopolita absorbía muchas influencias de todo el mundo por eso así fue su cerámica muy colorida muy expresiva mientras que en Sun los chinos se volvieron hacia sí mismos hacia su propia tradición se volvieron hacia el confucianismo y toda su filosofía cambió radicalmente es la época cuando incluso se llegó a crear esta nueva filosofía que los occidentales llaman neoconfucianismo lamentablemente no tenemos tiempo de hablar de ella nada más para que observen estas muestras de distintos tipos de celadones porque son lo mejor que ustedes podrían ver en los museos de China y del mundo esto es el tipo de producción denominado guan de los talleres guan otra vez un objeto que está muy lejos de China y estos serían los más raros los objetos denominados del taller guan que tienen una agrietación muy específica de dos colores más oscuro y más claro que se denomina hilos de oro o hielo agrietado y apenas se conservan unas 300 piezas solo 10 de ellas quedan en Beijing preservadas en territorio chino y a ver para wow lástima pero me los estoy saltando les prometí aquel aquel corazón volteado de cabeza o aquella nubecita aquí pueden ver este elemento acá en el borde de este de este tazón lamentablemente tendremos que ignorar toda la excelente y muy realística decoración estas peonías en flor nada más para que vean este elemento que realmente es un hongo que se llama lingzi y desde la más remota antigüedad se consideró un hongo de la inmortalidad y hasta la fecha si lo venden en las farmacias tradicionales de China así como lo venden en bolsas de plástico hoy día nadie cree que comiéndose eso va a ser inmortal pero todavía se cree que es muy beneficia muchísimo la salud ¿por qué necesitaba mostrarles eso? porque uno de los objetos más interesantes en la exposición es este fénix otra vez símbolo de la emperatriz símbolo del poder mágico de la mujer que está combinado en este caso precisamente con estos hongos lingzi para cuando lo observen de cerca y lo disfruten sepan que esto no es una flor sino es este hongo hongo mágico de los chinos ¿no? que está sumamente presente en todo tipo de objetos pero uno si no tiene la vista entrenada no lo reconoce aquí está en la boca de un conejo ¿no? estos objetos son muestra de la monocromía de la dinastía Qing ¿no? cómo se utilizaban para objetos de forma muy realística muy sofisticada con muchos pliegues o detalles se pintaban de un color uniforme precisamente para poder permitir apreciar la sofisticación de los detalles del objeto y aquí podemos ver que estos que estos conejos ¿no? el conejo como un símbolo de la luna está pintado ¿no? de un color turquesa muy intenso y está muy bien preservado así que por eso quería mostrarles este este honguito los monocromos ya los vimos aquí están estos blancos de China para que los reconocen blanc de Xin así se llaman es una de las cerámicas de mayor valor como logros son algo increíble fíjense en esta figura y en los pliegues de la manta que está abrazándonos ¿no? todo el cuerpo de esta deidad es un trabajo de los moldes que realmente elimina toda necesidad de estar usando colores uno se queda pasmado ante el detalle del molde fíjense para poder digamos con la más excelente arcilla que se tiene ¿no? hacer esta excelente figura con tantísimo detalle la necesidad de colorear esta figura queda absolutamente eliminada y al final estaban unas probaditas justo de los jarrones y de distintos estilos de justo decoración que pueden observar a través de la de la exposición este que imita otra vez el color del jade imita el celadón ¿no? este que es el estilo milflor que para mí siempre fue bastante un poco kitsch porque son demasiados colores este que tiene el cobalto ¿no? aquí tenemos justo la técnica de los doltsai cuando ya todos los colores toda la paleta de colores participa en la decoración doltsai significa colores contrastados o colores que compiten y aquí la interesantísima técnica del flambe del flameado que de hecho ustedes seguramente la habrán visto si han visto de las tacitas de porcelana que se usan en Japón para lo que es la ceremonia del té ¿no? ahí se usa mucho esta técnica del flameado que puede ser piel de conejo que puede ser como pelaje del ave perdiz o manchas de aceite y esto se logra por medio del óxido de hierro que se emana ¿no? y forma estas burbujas de diversas de diversas formas o redondas o manchas más deretidas esta aquí se llama caparazón de tortuga ¿no? con eso lamentablemente vamos a tener que terminar aquí el final a último ¿no? para terminar con otra broma de Zhang Hongtu que combina precisamente la tradicional porcelana china de azul y blanco con las siluetas bien reconocibles de la Coca-Cola ¿no? hace rato vimos las cajitas de McDonald's hechos con la estética de los antiguos bronces aquí vemos Coca-Cola hecha con digamos la más excelsa porcelana ¿no? otra y servirá esta broma ¿no? para concluir esta esta plática aquellos de ustedes ¿no? que quieran por favor bibliografía o algo con los que les pueda apoyar en sus futuras integraciones en las artes de China en la medida posible por favor me escriben a mi correo de la UNAM y con muchísimo gusto les contesto y les proporciono bibliografía que tengo y ojalá y se nos haya quedado un poco de tiempo para atender las preguntas ahora perdón que me postergué tanto pero nunca es ni corto ni fácil contar esto de las artes de China hoy intenté con solo cuatro imagínense si incluía el marfil y otras por ejemplo la talla de madera todos estos excelentes sujetos que ustedes han expuesto en el museo se los agradezco infinitamente porque para mí fue un gran aprendizaje que gran esfuerzo parece pequeña esta exposición pero es en realidad grande espero que la vean y que también ya la puedan apreciar de una nueva manera muchas gracias al contrario Radina muchísimas gracias gracias por el esfuerzo porque nos hiciste un paseo desde la antigüedad hacia el arte contemporáneo fue interesantísimo ver esta manera en que artistas de nuestros días resignifican estas disciplinas tradicionales además con sentidos muy novedosos también muy propositivos en sus transgresiones que hacen en la iconografía en la elaboración de estos nuevos objetos y que le dan una vigencia novedosa distinta a estas técnicas ancestrales pues si mira vamos a dar oportunidad de leerle las preguntas más bien no queremos abusar de ti de tu tiempo porque ya hay aquí algunas preguntas en el chat que empezaron a sumarse desde muy temprano Priscila Vázquez que nos da mucho gusto saludar pregunta tiene dos preguntas si es posible encontrar similitudes entre el bi y las monedas de la fortuna esa es la primera pregunta que te hace y la segunda ¿qué espacio tiene el té dentro de las artes de China? qué bueno que no me salté las las tacitas ¿no? de esta cerámica temoco tan característica que es una cerámica negra ¿no? además con unos esmaltes tan particulares ¿no? con este óxido de de hierro el té es importantísimo hoy día conocemos el té y la ceremonia de té más bien a través de la cultura japonesa y esto es algo que hay que reconocer cualquier cosa que los japoneses retomaron de la cultura china lo desarrollaron de una forma impresionante aquí no les pude poner un ejemplo de un tipo de cerámica que se llama imari o imari donde cae el acento hay un plato en la exposición que es de de este estilo está así como colgado esto es cerámica blanca decorada con rojo azul y dorado y esto se crea en china se transporta a japón se empieza a exportar luego los japoneses aprenden a hacer los solitos y hoy día ¿no? la palabra para denominar este arte sub arte en la cerámica este estilo ¿no? es precisamente una palabra japonesa hay un un plato no me no me acuerdo de haber visto otra cosa pero si estaba así como en la pared creo que en la última sala donde había objetos de porcelana así que muchas cosas y el kimono y quién sabe qué cosas más conocemos a través de palabras y a través de conceptos de la cultura japonesa pero créanmelo que todo se empezó a importar en la cultura japonesa a partir de la dinastía Tang ¿no? de aquel tiempo de esplendor cultural se empezó a importar en Japón solo que no se quedaron con la imitación realmente desarrollaron y digamos cualquier perlita que tomaron de los chinos así la pulieron que la volvieron una perlita japonesa así que se merecen toda la admiración a los japoneses y aunque conocemos esta ceremonia del té más bien a través de la cultura japonesa como pueden ver incluso los objetos ¿no? provienen de China de Moku la palabra japonesa es trasliteración del nombre de una montaña que está en China y de donde se excava ¿no? el material que se llama Tianmu en chino en japonés incluso el mismo nombre lo señala que se trata de un lugar en Japón pero como la ceremonia del té queda como y muy sofisticada y muy bien elaborada y además se disemina por el mundo a través de la diseminación de la cultura japonesa estos son digamos razones históricas ¿no? porque así sucedió sabemos que China tomó un desarrollo y un camino histórico distinto ¿no? siendo un país socialista durante mucho tiempo no solo estuvo cerrada estuvo atravesando procesos sociales muy complejos habrán escuchado de la revolución cultural ¿no? cuando hubo un tremendo deterioro y grandes ataques contra la cultura tradicional esto en China y en Japón y en Corea nunca se dio son países que han mantenido la tradición firmemente ¿no? pero en China precisamente por estos extremos periodos ¿no? de la época maoísta etcétera todo tipo de arte y cultura tradicional sufrió ataques incluso el mismo confucio fue denigrado y fue digamos casi descartado ¿no? luego China empezó a recuperar estas cosas pero digamos se perdió el chance de que todo este digamos acervo cultural se conozca como chino ¿no? mientras que Japón por estas coyunturas históricas ¿no? proporcionó estas informaciones imágenes artefactos al mundo claramente a través de su propia cultura y no nos perdemos nada simplemente siempre tenemos que digamos entremos por donde entremos en el arte asiático tenemos que saber ¿no? de donde vienen las cosas y como se desarrollan si contrastan el imari chino con el imari japonés yo les garantizo que el imari japonés les va a gustar mucho más porque maneja una estética para mi preciosa y el imari chino para mi queda un poco así como en sus temas y en su tipo de decoración un poco insulso ¿no? es interesante esta combinación de colores rojo azul y dorado contrastados pero los japoneses lo desarrollan mucho mejor así que el té ¿no? como cultura es algo que se desarrolla desde milenios antes de Cristo en China y claramente con con el hecho de que descubren el té y empiezan a cultivarlo esto se vuelve ¿no? todo todo un arte el té empieza a ser presente ¿no? incluso como imagen ¿no? dentro dentro de las artes y se desarrolla todo un conjunto con esta ceremonia del té que parte de China ¿no? se desarrolla todo un conjunto de objetos ¿no? para realizar esta ceremonia de hecho el año pasado el Instituto Confucio invitó una especialista en el té que dio una plática es especialista de primer nivel una jovencita que uno nunca se la creería pero es hizo toda la ceremonia del té ¿no? nos mostró un video con todos los movimientos con todos los objetos así que sí el té y el hecho de que los objetos para el resguardo el consumo del té etcétera se han producido tradicionalmente ¿no? o de maderas muy específicas o de porcelana claramente el té es muy importante ¿no? en todo esto y además como ritual ¿no? como proceso por eso les dije fíjense en los jarrones en los platos de tamaño grande de la porcelana azul y blanco porque ahí justo creo que vi justo este tipo de escenas ¿no? de intelectuales en un jardín que están tomando té o que están haciendo músico o componiendo poemas ¿no? ahí están las escenas donde la gente ¿no? intelectual aristócrata consume el té en su cotidianidad por favor me recuerdas la primera pregunta con todo gusto es sobre el vi pregunta Priscila sobre las similitudes entre el vi y las monedas de la fortuna muy atinada observación de hecho hasta pensé buscar uno de estos adornos de año nuevo que están hechos de hilos rojos donde hay claramente de plástico muchas veces ¿no? no de jade unas de estas como justo moneditas son como como discos y se hacen de plástico verde precisamente para evocar los discos los discos verdes del jade ¿no? una una muy buena observación y todo esto también un poco se mezcla con la imagen de las tradicionales monedas en China que son de cobre ¿no? y que por fuera son redondas y por dentro tienen una apertura cuadrada esto es tanto utilitario como simbólico tienen la apertura para poder mantenerse en ristras y transportarse de una manera más oportuna sin perderse ¿no? se puede pasar ¿no? una cuerda y así en ciertas cantidades ¿no? se tienen las monedas en ristras pero lo circular de afuera es el cielo ¿no? exactamente como el pi significa y simboliza el cielo el corazón cuadrado de estas monedas de cobre tradicionales realmente simboliza la tierra para los chinos la creencia antigua era que la tierra es cuadrada y que tiene sus límites pero el cielo es aquel que no tiene límites y rebasa el tamaño y la forma de la tierra por eso la tierra en el cuadrado queda inscrita dentro del círculo y si efectivamente cuando vean adornos de año nuevo chino estos que les llaman nudo chino ¿no? hechos de hilos rojos ahí donde ven entre tejidos entre los hilos unas formas circulares verdes si es una digamos es el bi ¿no? ahí involucrado a veces pueden ser cafés y entonces remiten a las monedas de cobre y si son verdes es como una imitación ¿no? de lo que es el jade bi muy atinada tu observación así es bueno y además hay muchísimas felicitaciones y agradecimientos por la conferencia radina bueno creo que muchas de nuestras asistentes de nuestros asistentes están fascinados con el tema con tu exposición y hay una pregunta muy interesante que pregunta que hace Sebastián Rodríguez ¿el erotismo tuvo representación? y si sí ¿en qué dinastía? uy esto en las artes plásticas puesto que estamos hablando de de una cultura incluso en las épocas donde el confucianismo retrocedía y más predominancia tenían por ejemplo budismo deudismo etcétera explícito erotismo la verdad que no hay pocas muestras hay un libro del erotismo y sexo en China de Van Gullick de un investigador muy importante yo lo tengo aquí atrás en mi biblioteca pero para no estarlo buscando aquí esto sería el libro de cabecera justo en temas de erotismo yo te diría que más tal vez más se percibe esto en la literatura y en el texto escrito que en las artes plásticas o en las artes decorativas donde tendrías que poner imágenes eróticas explícitamente a la vista de todos y esto en esta cultura confuciana la verdad está es difícil si hay objetos así pues estarían reservados precisamente para la vista de hombres aristócratas ni siquiera creo para mujeres y ahí donde puedes apreciar más el erotismo sería según yo en obras literarias obras de la poesía obras de la de la narrativa y por ejemplo incluso cuestiones de erotismo digamos incluso más más distinto no heterosexual pero homosexual puedes encontrar en en cuentos no hay un libro de un investigador que se llama Brett Hirsch se escribe es un poco difícil de escribir su apellido pero el nombre del libro es muy fácil de recordar passions of the cut sleeve las pasiones de la manga cortada y esto viene del cuento de un emperador que efectivamente tenía un amante hombre y tanto lo quería que una vez este amante se quedó dormido sobre la manga larga porque justo como una cultura confuciana que resguardaba el cuerpo de la vista del otro los chinos en la ropa tradicional manejan unas mangas largas que cubren todo y la vestimenta también cubre hacia abajo incluso los pies cuando de la gente de rango o de la aristocracia se trata no se ven ni los dedos ni los pies esto se puede ver de hecho en las figuras de la cerámica y en las figuras de Jade en otra plática lo podríamos abordar pero si se ve muy bien cuando se reproducen damas de corte o funcionarios de gobierno tienen hasta varias capas de ropa y todo está cubierto y ni los deditos se le ven entonces este emperador cortó la manga de su traje para no tener que despertar su amante para no tener que moverlo cortó la manga para dejarlo dormido y esto da el título del libro que si se puede encontrar y se puede comprar creo que es de los años 90 pero es una investigación que recopila precisamente historias tanto historias históricas como habla de historias literarias como de las historias personales de muchos poetas y creadores artísticos en la historia de China que fueron homosexuales y que involucraron este tema y este tipo de erotismo dentro de sus obras pero la verdad que en las en las artes plásticas no te podría dar muchos ejemplos y si abres este libro de Van Gulik sobre el sexo y el autismo en China ahí seguramente encontrarás yo me acuerdo hay objetos de uso de este tipo hay también como grabados no hay si hay obras visuales pero estas no estarían así explícitamente presentes en el en el entorno cotidiano de las de las personas no serían para un uso reservado en China esto esto de digamos mostrar explícitamente estas cosas incluso yo creo hasta hasta la fecha es como que no es que es censurado pero para un gran y amplio público es difícil de aceptar y se cuida mucho que justo este tipo de imagen o contenido no contamine la mente de los más jóvenes esto se ha ido atenuando en las últimas décadas con la presencia del mundo virtual donde hay de todo y no hay manera de guardar limpia la mente de los jóvenes pero en la sociedad tradicional donde este tipo de contenidos eran pues era difícil de reproducirlos y difundirlos ah por cierto si quieres si te interesa este tema busca las investigaciones precisamente del doctor Amaury García director actual del centro de estudios de Asia y África él investiga la estampa erótica japonesa y seguramente habrá en su tesis o en sus tiene dos o tres libros publicados por el colegio de México habrá ahí también algunas algunas partes tal vez donde hace menciones de este tema en China la verdad es que yo no los he leído pero es posible que mencione algunas fuentes etcétera en México esto sería el especialista por excelencia de lo que es imagen erótica aunque no China japonesa pero de verdad es un gran especialista y yo con él he aprendido mucho de este tipo de arte del grabado de la estampa es además un placer escucharlo así que puedes buscar conferencias suyas en línea si hay grabadas del tiempo ahorita de la pandemia y si no puedes acceder a sus investigaciones que están disponibles en la página de la librería de colegio y en la misma librería en físico yo creo que los reimprimen constantemente porque si son de interés a nivel mundial hay poca gente creo que investiga este tema que incluso me acuerdo él en una plática dijo cuando yo dije a ciertos amigos investigadores japoneses que investigó la estampa erótica y pusieron unas caritas así de muy cordientes de jeje esto se investiga pero sí en las últimas décadas la estampa erótica japonesa yo creo que ha cobrado mucho interés mucha vigencia y se han hecho a nivel mundial exposiciones y fuera de Japón también mientras que de exposiciones de erotismo chino la verdad que ahorita no me acuerdo así que sería más fácil entrar por el lado japonés en este tema fíjate que otra vez llegamos a Japón ni modo así es gracias Radina por acá había unas preguntas bueno sobre la liga para descargar el catálogo de los bronces parece que una liga no funcionó la acabo de encontrar se las comparto de nuevo aquí en el chat para que quien guste descargar el catálogo de los bronces que nos recomendó Radina lo puedan hacer está ya disponible en el chat y hay una pregunta más de Lorena Lorena Segrove pregunta en la exposición ¿hay alguna pieza que nos recomiendes observar con mayor cuidado por técnica o por significado? los objetos de cloasoné que son pocos pero efectivamente como estos jarrones de los dorazos de la inmortalidad si no acercas la vista y pasas así de lado dirías ah son unos jarrones de cerámica de porcelana tienes que acercar para ver todo el enrejado metálico también fíjense en toda la vitrina de los blancos de China de los blancos para ver todos los detalles en estas figuras de las bodhisattvas la bodhisattva es esta deidad budista misericordiosa que no no llega al nivel de Buda porque queda comprometida con estar salvando cada vez más seres sufrientes y transportarlos hacia el el mundo que no tiene donde no hay sufrimiento por esto no es Buda sino bodhisattva estos son estas deidades misericordiosas que quedan comprometidas con nosotros y son como algo como lancheros que nos transportan de un lado del río donde está el sufrimiento al otro donde no está guanin literalmente en sánscrito el nombre es avalokiteshvara es un poco largo y difícil de pronunciar pero en chino es muy sencillo guan significa observar yin significa sonido y ustedes dirán ay que absurdo como que vas a observar los sonidos fíjense como es el rostro de guanin con los ojos siempre inclinados no solo porque está tal vez en un proceso de meditación sino justo ve hacia abajo hacia los seres sufrientes todo aquel sufridor que chilla y se queja y se desgarra de sufrimiento y se compadece por esto es aquella que observa los sonidos los sonidos son los gritos de sufrimiento de la humanidad y de todos los demás seres que pueden sentir así que pongan especial atención a estas figuras que son inmaculadamente blancas pero les digo el trabajo y el detalle no es tal que afortunadamente no tienen colores otras cosas que les que aquí no hubo tiempo no claramente ni de la porcelana quedó bien tiempo mucho me hubiera gustado mostrarles comprobaditas del trabajo del grabado sobre marfil que el marfil es un material que está presente en China desde los entierros del Neolítico y a muchos se sorprenderían pero si era un material que igual que las conchas de los extremos lugares del sur ¿no? se importaba y lo encontramos en entierros muy importantes si se acuerdan en el primer importante entierro que vimos ahí cuando hablamos de los bronces había un cáliz muy sofisticado todo encrustado con purquesa y esto es el corazón de la antigua China así que el marfil si viajaba hacia arriba y lo encontramos o simplemente como colmillos de elefantes o en objetos trabajados y en las dinastías Minichin el marfil es toda una corriente de trabajo entre las artesanías se logran objetos de verdad increíblemente sofisticados pueden buscar en internet no me acuerdo cómo se llaman ahorita son unas bolas unas esferas que están una dentro de la otra de la otra de la otra y van así como 10 capas ¿no? y se pueden mover esto es el arte de trabajar el grabado de marfil de tal forma porque no las puedes ir insertando estas esferas ¿no? tú primero haces la primera luego la más interior y así vas es como una matrioshka pero no la abres sino nada más puedes mover estas esferas una dentro de la otra y quedan así como una bolita y se hacen de marfil hay como dos abanicos y un un calvario de hecho hecho exquisitamente tal vez por gente que incluso fue creyente ¿no? chinos creyentes que se han convertido a la religión cristiana o católica ¿no? que habrá hecho este calvario así que el trabajo del marfil aunque está así esbozadito dentro de la de la exhibición está está presente incluso hay un ajedrez o un juego de dama no me acuerdo creo que fue el juego de dama es ambos es un ajedrez y un juego de damas o vagamo merece mucho la pena también poner atención a esto y en la última parte donde están los biombos son preciosos ¿no? pero en la última parte justo donde está el biombo grande y algunos muebles en medio hay hay objetos uno es de de talavera poblana otro es un plato de mayólica holandesa están mezclados con objetos chinos ¿no? y si uno no se fija va a pensar que todo es porcelana china tienes que concentrar la mirada y ver y así distinguir entre todos estos objetos de blanco y azul ¿no? de porcelana blanca y azul ¿cuáles son netamente chinos y cuáles no lo son y son de otras culturas que incluso este es como un gran plato de de talavera poblana donde en el centro está representado un chino con una sombrilla pero está tan mal imitado y tan mal representado que tal vez la persona que lo hizo vio unos dibujos de chinos ¿no? y más o menos imitó o imaginó cómo es un chino porque más parece un turco con unos pantalones medio anchos ¿no? y una sombrilla muy extraña y en el plato este de la mayólica holandesa al revés está pintada como una doncella china en un paisaje justo al estilo chino pero todavía si uno si uno fija la vista se percibe que eso no puede haberlo pintado un chino ¿no? esto es un foráneo un extraño que está tratando de acercarse ¿no? a la estética china y al revés hay una serie de porcelanas que traen escudos escenarios paisajes europeos estos son las porcelanas comisionadas por europeos de hecho yo les tenía la foto de un platito que es uno de los tres más antiguos comisionados por portugueses como los portugueses fueron los que primero llegaron a estas latitudes eran sabemos también dueños de los mares un platito que hoy día se conserva en un museo de lisboa no me acuerdo si fue el gurbequian u otro museo precisamente porcelanas comisionadas donde al revés a veces a los chinos se les comisionaba no solo reproducir escudos sino reproducir personajes o escenarios y ellos de unos dibujos y con mucha imaginación tenían que hacer algo pintar algo que realmente sus ojos no conocen y su mentalidad no conoce y también les tenía no se los pude mostrar un plato donde precisamente están reproducidos unos trompetistas indios que no se parecen indios si ustedes los verían dirían wow parecen más bien justo como unos nómadas del norte o del oeste de china pero los chinos como no conocían muy bien como es la vestimenta o como es físicamente un indio vieron el dibujo y pintaron lo que pudieron porque fue una comisión justo de un inglés para que se los lleven a Inglaterra eso sí perfectamente bien hicieron la flor de lis en varios círculos de hecho del plato pero los trompetistas indios que quedan en medio son rarísimos así que este contraste merece la pena que lo hagan y que observen con mucho detenimiento las porcelanas comisionadas hechas para exportación y también digamos cuando este mismo arte ya llegó a Europa Alemania Holanda o a México a Puebla como empezó a transformarse y adquirir como específicas y características locales como se empezó a volver un arte autóctono pero también un poco regresando la mirada a China y tratando de imitar ciertos elementos decorativos incluso podrían creo que en este plato de Talavera Poblana podrían encontrar unos elementos semejantes salón de la inmortalidad que les señalé y les recomiendo mucho subirse arriba al piso de arriba donde está la exposición permanente y terminar de ver desde abajo pueden ver unos jarrones arriba a través de un vidrio así que guíense suban las escaleras y vayan a ver justo esta parte de la colección donde lo chino es menos más hay lavera poblana y muestras por ejemplo de distintas cerámicas y porcelanas de Europa y así se van a quedar con una impresión mucho más completa y mucho más contundente y ojalá y no haya demasiada gente el sábado y domingo para que no se agobien porque les digo es es mucho objeto concentrado en en poco en poco espacio así que ojalá lo puedan ver con tranquilidad para poder detener la vista y además están muy bien descritos los objetos en unas láminas donde tienes todos los objetos y cada objeto qué tipo de porcelana es qué decoración tiene qué esmalte tiene y la información que pueden encontrar tampoco es demasiado agobiante se lee rápido se lee fácil es lo más preciso y lo más al grano sobre cierto tipo de objeto arte o digamos logro artístico así que no se los salten para que puedan justo entender cómo desde China esto se va diseminando por el mundo y se está convirtiendo en arte de la otra gente especialmente en el caso de la porcelana gracias radina mira voy a poner aquí una fotito de estas esferas de marfil que nos platicabas para que puedan este educarlas ¿no? y de ahí pueden ya ustedes también hacer su búsqueda ¿no? porque ahorita nada más de entrar rápidamente bueno hay una infinidad que cosas tan admirables de marfil sí es espectacular ¿no? yo no sé vi en un momento un video ¿no? que representa cómo se logra esto pero hasta la fecha me parece un arte de verdad no sé ni cómo ni cómo lo idearon esto ¿no? porque como les dije la matrioshka se abre ¿no? las abres y luego las vuelves a guardar una en la otra mientras que esto va en una pieza ¿no? no lo puedes descomponer a menos de que lo rompas ¿no? entonces la paciencia con la cual se hace ha de ser espectacular paciencia pues Radina muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros en esta conferencia de clausura para nuestra exposición agradecemos mucho todos tus conocimientos que has compartido tu generosidad para preparar esta conferencia este paseo por las artes de China desde los varios milenios antes de nuestra era hasta el arte contemporáneo pues está la abierta la invitación para todas todos ustedes que nos acompañan aún esta noche para que puedan visitar la exposición Tesoros de China ya en sus últimos días inviten a la gente compartan la interesantísima información que Radina nos ha brindado esta noche y de todos modos este pues veremos la manera también de dejar un testimonio lamentablemente por razones de tiempo bueno tenemos nada más nuestras publicaciones electrónicas que acompañan a la exposición sin embargo bueno veremos la manera de que quede un testimonio que a manera de recorrido visual gracias a los medios digitales puedan ustedes tener un testimonio una memoria de esta exposición Radina muchísimas gracias una vez más esperamos recibirte por aquí en el Museo Franz Mayer próximamente ya sea para ver nuestra colección este permanente para presentarte otras piezas que no llegaron a la exposición que no te tuvieron la calidad para llegar a la exposición y otras bueno que no cabían ya en el discurso este y y que puedas también más adelante compartir con nosotros sus reflexiones muchísimas gracias por la invitación espero que haya sido interesante y no dejen de explorar las maneras de acercarse al arte chino porque ya hay maneras y varias y gracias a su museo por otra vez por este noble esfuerzo muchas gracias gracias a ti gracias a todas a todos que están con nosotros en este cierre de la conferencia que tengan muy buenas noches y les esperamos aquí en la exposición en sus últimos días y de cualquier modo estén pendientes porque en un par de semanas la conferencia de Radina estará también en el canal de YouTube lista para que puedan consultarla muchísimas gracias nuevamente a todas a todos a Radina y que tengan buena noche gracias